Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Tupayachi, coordino el programa para la consolidación de los sistemas de promoción y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. El IND ha venido brindando asistencia técnica a cada una de las instancias de los foros y, por supuesto, somos parte de la actual Comisión Organizadora Internacional de esta cuarta edición. Desde este lugar les damos la más cordial bienvenida a todos y a todos quienes se conectan el día de hoy para este segundo webinar de trabajo rumbo a lo que será la instancia híbrida el 21 y 22 de septiembre. El día de hoy trabajaremos en torno a dos de los cuatro temas elegidos. En primer lugar, crianza positiva, propuesto de acuerdo a los criterios para este cuarto foro por el Estado-Sede, México. Y en segundo lugar, el seguimiento a las recomendaciones de los foros IPINA, propuesto por los estados que fueron sede en anteriores ediciones del foro, dígase México, Uruguay y Paraguay. Estas instancias de trabajo en formato webinar están concebidas desde un proceso multisectorial en la medida que contamos con la participación de estados, organizaciones internacionales, sociedad civil y representantes de colectivos de niños, niñas y adolescentes. Con el firme propósito de dialogar y reflexionar en torno a preguntas disparadoras y obtener al final del proceso una síntesis que será insumo esencial para la declaración de Nuevo León que terminará validándose en septiembre de este año. En este sentido, sobre los temas en torno a los que dialogaremos el día de hoy, resaltar que los propios niños, niñas y adolescentes sugieren la formación en crianza positiva para sus madres y padres, donde les enseñan formas para establecer diálogo, escucha activa, trato igualitario y afectivo, según un extracto de las consultas realizadas por la Secretaría de México-SIPINA en los años 2018 y 2019 respectivamente a una población determinada de niños, niñas y adolescentes en territorio mexicano. Finalmente, la importancia de dar seguimiento a los compromisos asumidos en anteriores instancias del foro es un desafío a nivel internacional y nacional. Desafío que plantea este cuarto foro SIPINA y que nosotros pensamos es necesario asumir para buscar formas de articulación que permitan el cumplimiento y el monitoreo de las recomendaciones consensuadas por Estados, por la sociedad civil, por las organizaciones internacionales y nada menos que por los niños, niñas y adolescentes de la región. Desde el INN tomamos este desafío como oportunidad de trabajar para seguir trabajando por la consolidación de los sistemas de promoción y protección de derechos. Sin más, empecemos esta jornada de trabajo. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas. Saludos especiales a los niños, niñas y adolescentes que nos acompañan el día de hoy. Y les cedo la palabra a Fernando Gal, que estará moderando este primer espacio. Adelante, Fer. Muchas gracias Daniela, muchas gracias a todos los organizadores. Un saludo también a Olín TV, que nos está haciendo el favor de esta transmisión. Bueno, pues nuevamente sean bienvenidas, bienvenidos a los webinars del cuarto foro interamericano de los sistemas de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recordarles que este es un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias, de buenas prácticas para el desarrollo de acciones que abarquen a toda la población sobre los derechos de la niñez y de la adolescencia, así como mejorar la cooperación entre los países y las organizaciones de la región. Aquí en los webinars reflexionamos, como ya ha dicho Daniela, sobre los compromisos que asumiremos en Nuevo León para construir síntesis que sirvan para una declaración, es decir, un texto con los compromisos de las instituciones, de las niñas, niños, adolescentes, sus grupos organizados, expertos y los gobiernos. Entonces, recordarles que este webinar está pensado en la lógica de que intercambiemos ideas, propuestas entre todas las edades que estamos aquí presentes. Por eso invitamos a que todas y todos aquí hablemos y expliquemos de forma fácil, libres de conceptos y de presentaciones en PowerPoint ya muy complejas y preparadas. Y como bien dicen las chicas y los chicos, lo que es de nosotros va con nosotros. Entonces, por supuesto que en ese sentido ellas y ellos están aquí. Por eso, pues homologuemos nuestro lenguaje, homologuemos nuestras intervenciones. Por eso la mecánica va a ser la siguiente, nuevamente volverla a explicar. Imaginemos que esta es una casa, lo que estamos construyendo, nuestra declaración. Es una casa donde las bases y cimientos lo ponen las niñas, niños y adolescentes. Con base en esos cimientos, en esas bases, es como ustedes irán, todas y todos los que estamos aquí, irán colocando ladrillos con sus propuestas e ideas. Pues cualquier persona presente de cualquier edad podrán ir compartiendo. Entonces, vamos a dividir el webinar en algunas partes. La primera la vamos a abordar con las tres primeras preguntas disparadoras. Iré pregunta por pregunta. Le pediré a las o adolescentes presentes con quienes hemos estado trabajando arduamente y a quien les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, con nosotras. Y que inicien, a quienes ya están organizados con las preguntas, con las respuestas. Y habrá oportunidad para que cinco o seis participantes, después de que las niñas, niños y adolescentes, coloquen estos cimientos, estas bases, a esta primera pregunta disparadora, es que después otros participantes de cualquier edad van a poder ir poniendo propuestas. Pedimos que sean propuestas, recomendaciones a partir de los temas. Si hay tiempo, haremos algunas otras preguntas que nos ayuden a reflexionar y analizar mucho mejor. Leeré algunos comentarios o preguntas que vienen de las personas que nos están viendo. Entonces, si nos estás viendo por y escuchando por Facebook, por Olinteme, pues por favor, haznos preguntas, haz comentarios, pero sobre todo, haz propuestas, para que tu voz también sea tomada en cuenta y aquí la coloquemos. Bueno, sobre nuestro tema, ya lo abordó Daniela, yo simplemente quisiera volverlo a abordar. Por desgracia, nuestra querida región de las Américas, hay un trato injusto por parte de las y los adultos hacia niñas, niños y adolescentes a base de golpes, regaños, olvidos, palabras groseras y que hacen sentirla. Al crecer en compañía de adultos cariñosos y respetuosos, niñas, niños y adolescentes tienen más posibilidades de desarrollarse sanos y felices. Aprenderán a actuar de acuerdo con su voluntad y pensamiento y no por órdenes o por miedo. Este webinar busca conocer la experiencia, opinión y propuestas sobre el buen trato que debe existir desde la primera infancia hacia ellas y hacia ellos. En especial por parte de las niñas, niños y adolescentes, queremos escucharlos. Porque para que las y los adultos practiquemos el buen trato, es necesario que sepamos qué es, cómo debemos llevarlo a cabo y cómo las chicas y chicos esperan recibir y dar buen trato. Es importante que las personas adultas conozcamos lo que piensan y sienten sobre cómo podemos promoverlo y practicarlo. Muy bien, dicho esto, lanzo la primera pregunta. Tenemos tres preguntas. Recuerden que estos webinars, los temas se dividen en dos. Estamos en la primera parte de la crianza positiva. Habrán otras dos preguntas posteriormente en otro web, en unos 15 días, más o menos. Bueno, entonces, la primera pregunta disparadora que elaboramos es, ¿consideras que la crianza positiva beneficia a niñas, niños y adolescentes? Y aquí le quiero pedir que inicien a Diana de Honduras, a quien le envío un gran saludo de Red Níaz, y a María de Costa Rica. Entonces, hola María. Entonces, pues como gusten empezar. ¿Quién empieza, Diana o María? ¿Tú Diana? Sí. Bueno, va, Diana, venga. Bueno. Lo que se les da y enseña a los niños, niñas y adolescentes ahora, los niños, niñas y adolescentes lo darán a la sociedad. Carl Menninger. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Diana, tengo 15 años y soy de Honduras. La crianza positiva beneficia a los niños, niñas y adolescentes de varias maneras. Fomenta un ambiente seguro y amoroso, que promueve el desarrollo y el bienestar emocional. En definitiva, los adolescentes somos el reflejo de una niñez, ya sea saludable o no. Si estos viven en una crianza positiva, tienden a tener una mejor calidad de vida. Además, de que ayuda a que las opiniones de los niños, niñas y adolescentes sean tomadas en cuenta. Y tengan la confianza de hacer saber sus preocupaciones. Ayuda a los padres a encontrar valores y principios a sus hijos, para que sean personas de bien, personas de cambio, de visión, para mejorar esta sociedad. Que puedan desarrollar una buena estabilidad emocional, a tener una autoestima alta y confianza en ellos mismos. La crianza positiva se enfoca en cultivar un ambiente amoroso, respetuoso y estimulante para los niños y niñas. Que crezcan en un entorno afectuoso y seguro, y estimulante para los niños. Y que tengan un buen desarrollo físico y mental saludable. Les brinda las herramientas emocionales y sociales para enfrentar los desafíos de la vida y que puedan desarrollar todo su potencial. Esta se enfoca en el fortalecimiento de habilidades y relaciones sociales, para que puedan tener un vínculo fuerte y de confianza, especialmente entre padres e hijos. A través de una comunicación abierta, el respeto, la empatía y el apoyo emocional. Y que tengan valores fundamentales, como la tolerancia, la responsabilidad, el amor, entre otros. Sintiéndose protegidos y que puedan convivir con todas las personas a su alrededor. También es efectiva en el manejo de comportamientos desafiantes y para poder resolver problemas que afrontan al diario. Asimismo, con una crianza positiva, los niños, niñas y adolescentes tienen más probabilidades de tener un buen rendimiento académico. El apoyo y la motivación de los padres aumentan el interés por el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas. La crianza positiva es su parte fundamental de cada individuo. Al invertir en una crianza positiva, se contribuye a la formación de futuras generaciones que sean más resilientes, socialmente competentes y emocionalmente equilibradas, lo que a su vez puede tener un impacto positivo para el desarrollo general de cada país. Gracias. Hey, Diana, muchas gracias. Qué cosas tan importantes estás reflejando del grupo organizado con el que has estado trabajando. Antes le quisiera pedir de favor a María que nos pueda brindar su participación, María de Costa Rica, y ya después seguiremos con otras participaciones. Gracias, Diana. Súper. Venga, María. Muy buenos días. Todos y todas tenemos un saludo. Mi nombre es María Mora y desde Costa Rica tengo 10 días. Perdón, María, no sé si puedas quitarte quizás los audífonos, porque no te escuchamos muy bien. A ver si es posible. A ver, inténtalo, María, para que te escuchemos. A ver. A ver. ¿Me escucho? Sí. Un poquito más fuerte y te... Hablo un poquito más fuerte. Ok, perdón. Venga. ¿Me dicen ahí? Venga, ahí estás. Buenos días, tengan todos y todas. Te dan un cordial de salud. Mi nombre es María Mora y soy de Costa Rica. Tengo 17 años. La crianza positiva es una de las herramientas emocionales más importantes para el crecimiento de nuestras vidas. Ya que es un método muy seguro, amoroso, cómodo y un desarrollo saludable, así para la mejor calidad de vida de todos los niños. Una crianza positiva, más afecta que los niños, adolescentes, enfrentan los desafíos de la vida, tengan manejo de sus comportamientos y estén pendientes de su salud. Los padres son una fuente principal de una crianza positiva del hogar, ya que se busca el bienestar en común y el desarrollo sano de los niños, además de mejorar la comunicación entre ellos, formando más confianza, amor y un ambiente sano. En donde siempre pueden estar con la ayuda de ellos y es importante que los niños y niñas tengan una confianza positiva. Desde que nada tengan una confianza positiva, desde que nada se encuentren esta crianza positiva para tomar en cuenta todas sus opiniones y es necesario ya que son amigos de las niñezas y del futuro. Que todos los sistemas se vengan a conocer a nivel mundial, ya que tienen sus derechos y todas las herramientas, además de lograr un mensaje de la confianza para que los niños, adolescentes puedan expresar todo lo que sienten y que hacen sus habilidades. Gracias. 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 Muchas gracias a Diana y a María por sus por sus comentarios. Este aún asumiendo a lo que a lo que han dicho, si quisiera mencionar el beneficio de la prevención que tiene la crianza positiva, porque al al ser los los niños, niñas y adolescentes, este criados de esta manera, respetuosa y positivamente de parte de sus padres, este se previene mucho. Y, pues, lo que es lo que es, pues, lo que es el maltrato infantil, ¿no? Entonces, ese es otro de los beneficios que yo considero que tiene. Y, y también, este, pues, mencionar que, pues, una propuesta es, es, pues, una política pública que lleve al fortalecimiento familiar, ¿no? Porque, como ellas decían, lo que nosotros aprendimos como papás es lo que transmitimos. Muchas veces no tenemos nosotros las herramientas necesarias para poder criar y educar a nuestros hijos. Entonces, pues, pues, este fortalecimiento familiar que nos puede ayudar a, a, a los papás a ejercer nuestra parentalidad. Haciendo mención también que, por ejemplo, nosotros en el estado de Nuevo León tenemos, eh, en nuestra ley de derechos de niñas, niñas y adolescentes, un derecho que se llama parentalidad asistida, que es precisamente esto, el fortalecimiento familiar para ayudar a los padres en ejercicio de su parentalidad. Entonces, mi propuesta, pues, es política pública para, para poder brindar estas herramientas a los papás. Gracias. Gracias, Paula. Y gracias por el ejemplo. Creo que a partir de que las chicas y dichos, chicas y chicos han dicho sobre autoconfianza, nos brinda autoestima, bueno, el cimiento que pone Paula como un ejemplo de cómo podremos seguir es, pues, entonces, entonces, enseñémosle a las mamás, papás, a cuidadores, ¿no? Sobre parentalidad, inclusive ahí hay que ponerlo como una regla de nuestra sociedad, ¿no? La parentalidad asistida, o cómo ayudamos a las mamás y papás. Por favor, la directora María Julia Garcete. Buen día. Sí, muy buenos días. Muchas gracias a Diana y a María por las reflexiones que, como bien decía Fernando, son las bases de esta, de esta construcción. Entonces, en el mismo sentido, sumar a esta, a esta reflexión también que, que nos traía la, la colega de esta parentalidad asistida, es la, la recomendación como a los espacios educativos, a las escuelas, para establecer estos vínculos con las familias. O sea, muy, muy concretamente, en, en esta gama, en esta, los matices que va teniendo la política pública, digamos, poner un énfasis en ese vínculo escuela-familia, o espacio educativo-familia, para la parentalidad asistida, o para estos espacios, ya que, eh, estos últimos tres años, eh, por todas las situaciones que hemos atravesado, se ha fragmentado mucho, y se ha quebrado, ese, ese vínculo, digamos, de los espacios educativos con la familia. Entonces, también, a veces asistimos a, a unos análisis que ponen, o la escuela quejándose de la familia, o familia quejándose de la escuela, entonces, eh, más, más bien, en el marco de esas políticas, como recomendar un vínculo, o fortalecer el vínculo, familia-escuela. Sería como un, como un matiz, eh, Fernando, y, y también... Creo que te estamos escuchando, eh, trabados, este, María Julia, se gusta poner a... Un especial fortalecimiento, eso, nada más. Ahí, si me escuchan mejor. Lo, lo último, no te lo escuché yo, a lo mejor lo demás, sí, pero este... Sí, lo, lo que decía es, es como un énfasis, en esto que ya también nos mencionaba Paula, en las políticas públicas, eh, dirigidas a la familia, o al fortalecimiento de la parentalidad, poner un énfasis especial en el vínculo de la escuela con la familia, o el espacio educativo con la familia. Eh, es como un matiz que agrego, ya, a lo que muy bien expresaba Paula, y lo que nos traían Diana y María. Lo voy a poner también por el chat, Fernando. Muchas gracias, María Julia. Hola, un favor al equipo técnico, si me pueden autorizar, volveré. Que me ha apagado. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Eh, me parece que estaba levantada la mano un colega de Bolivia, este, que no tenía su nombre, pero era comunidad de derecha. Ahí está. Por favor, compañero, compañera. Gracias, buenos días a todos y todas. Muchas felicidades por la actividad. Bien, Ariel Salgado, de la Comunidad de Derechos Humanos, desde Bolivia. Hay algo interesante, ¿no?, en esta, en esta propuesta, bueno, en estas propuestas que se van a sistematizar, o como a sugerencia, hay algo interesante que se maneja desde la Organización Mundial de la Salud, que son las 10 habilidades para la vida, que fortalecen y se amparan en la, en la Declaración Universal también de los Derechos Humanos, ¿no?, y en los códigos de niña, niña y adolescentes, particularmente en Bolivia y a nivel regional, que es el derecho a la educación. Pero, más aún, tomar este aspecto como el inicio de una política pública particular, específica para que las familias de los niños y las niñas puedan entender qué es el cuidado positivo, la crianza positiva. Porque hay muchos ejemplos en las áreas urbanas, periurbanas y rurales de las regiones, que crianza positiva es corregir en base al castigo, ¿verdad? Entonces, tal vez la mirada del adulto tendría que ser modificada desde la reeducación, ¿no?, y más ahora apostar a las siguientes generaciones, y hemos escuchado a las adolescentes que tienen una mirada única y son, pues, el futuro de toda una nueva generación que va a apostar a la educación y a la crianza positiva. Entonces, agarrarnos de estos instrumentos legales, internacionales, nacionales, a nivel regional también, para poder fortalecer en políticas que puedan reforzar la educación, ojo, ¿no?, desde las 10 habilidades para la vida, que también nos hablan temas de prevención de abuso sexual, prevención de las violencias, ¿no?, que están hablando de toma de decisiones, pero que también los adultos podamos entender, ¿no?, podamos hablar desde el positivismo y sin juzgar ante todo, ¿no? Es una nueva propuesta que de pronto se puede dar a luz, tal vez me equivoco al decir que es nueva, pero sí se maneja, e impulsar y trabajar de forma conjunta con las y los adolescentes, porque por lo general lo que sucede en los estados es que se trabaja este tema de políticas públicas para la crianza positiva, pero no se tomen en cuenta a los niños, a las niñas, a las y los adolescentes, más quienes firman y dictan son adultos que de pronto juzgan y de pronto no entienden bien a perfección qué es la educación y la crianza positiva, ¿no? Gracias, un saludo. Muchas gracias. Efectivamente, quienes reciben el trato o maltrato son las chicas y los chicos, ¿no? Por eso es muy importante que nos lo compartan. También Patricia Santos y Diana nuevamente. Gracias, Patricia, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Gracias, Diana y María, por lo que nos están compartiendo. Creo que justo esta propuesta de hablar de crianza no es solamente hablar de la cuestión de los adultos, porque si no estaríamos hablando de una visión adultocentrista, sino también el sentir y el pensar de las niñas, niños y adolescentes que creo que justo es hacia donde vamos encaminados con estos nuevos paradigmas, ¿no? De escuchar, de estar atentos, de estar sensibles y de acompañar, que es lo que ellas nos externaban, ¿no? ¿Cómo es que podemos acompañar en este proceso de sus trayectorias de desarrollo para que puedan tener estos recursos de explorar, de compartir, de aprender? ¿Qué importante lo que nos mencionaban en torno a estos recursos emocionales? Que hoy en día a los adultos nos cuesta mucho trabajo y si habláramos de salud mental, como ellas nos mencionaban también en el webinar pasado, creo que esto parte del respeto hacia el otro, ¿no? Entonces, nosotros como adultos que estamos en la crianza, tenemos que acompañar y validar y considerar como personas, ¿no? Como dar este lugar de opinión y creo que también un reto importante que tenemos que hablar en la cuestión de la crianza es que para criar no se hacen solitarios. Es un reto bastante importante, bastante fuerte para los adultos cuidadores que estamos en la labor de crianza para tener estos recursos porque a lo mejor partimos de experiencias que no vivimos, a lo mejor hay recursos que estamos aprendiendo y creo que también esto nos posibilita acompañar a las familias a que tengamos esta tribu de acompañamiento, esta tribu que nos permita avanzar en el camino y que nos permita también no generarnos una expectativa de que hay padres perfectos, ¿no? Sino que estamos aprendiendo, que es un reto bastante fuerte, pero que se puede acompañar y que afortunadamente creo que estos espacios nos permiten, pues ahora sí, que ser comunidades sensibles, que es a donde también nos lleva estas propuestas para trabajar con la crianza. Gracias. Gracias, Patricia. Entonces estamos viendo la importancia de fortalecer las relaciones entre los adultos, los chicos, pero en particular mamás, papás, cuidadores, pero también en las escuelas. Nadie nace aprendiendo, pero hay que ir no en solitario, sino en grupo, en colectivo, ¿no? Qué importante. Diana, por favor, venga. Bueno, se me había olvidado mencionarlo, yo represento a Real Mías y decidí ser vocera para compartir mi punto de vista y el de los niños, niñas y adolescentes que trabajamos en conjunto sobre este tema, ya que tenemos ideas y perspectivas diferentes y nos gustaría compartirlas y que sean tomadas en cuenta, porque bien lo mencionaban, las consecuencias van directamente hacia nosotros, además de poder desarrollar mis habilidades de comunicación, adquirir nuevos conocimientos y estas son experiencias que me ayudarán a crecer como persona del mismo modo para motivar y empoderar a todos esos niños, niñas y adolescentes activos y comprometidos con la sociedad. Decirles que sí podemos hacer lo que nos proponemos, marcar la diferencia y luchar para que nuestras voces sean escuchadas y valoradas. Solamente. Gracias. Buenazo, Diana. La importancia de escuchar, 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 porque eso nos va a fortalecer justamente este vínculo o la relación. Qué importante, Diana. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ya le estaba planteando nuestro colega de Bolivia. Voy para la segunda pregunta. Ya estamos. Ya abordamos sobre los beneficios. Perdón, Fernando. Sí, José. Hola. Gracias. ¿Quieres participar en esta? Sí, por favor. Bueno, venga. Ok, gracias. Por favor. Muy gentiles. Un saludo particular a Diana y a María y a todos los niños, niñas y adolescentes de las Américas que están en este momento. Agradecido también con el espacio que ha hecho este equipo y también con la señora María Julia que nos acompaña desde el Instituto Interamericano. Brevemente quisiera fortalecer la propuesta y que están poniéndolas tanto Diana como María sobre la importancia de la escucha en la construcción que también lo hacía, lo hilaba, lo engarzaba la señora María Julia, la importancia de la escucha en el desarrollo de políticas públicas. Creo que como entes rectores necesitamos verdaderamente un espacio para esa escucha activa no solo de los temas de crianza positiva sino que también de los temas que le atañen más allá del cumplimiento de lo que dice la convención en su derecho a participación y por lo menos en el caso de Costa Rica estamos en la validación ya de la política pública luego de la participación de cientos de niños, niñas, adolescentes que han hablado sobre estos temas entonces sobre todos los temas de lo que nos incluye en la política pública así las cosas María en representación de la Red Nacional de Adolescentes y Jürgen que está por acá han sido también voceros de ese sentimiento y como decía Diana no solo es escuchar sino también que nos tomen en cuenta y que nos tomen en serio y me parece que esto es una llamada de atención a nosotros el mundo adulto porque a veces hacemos la definición operativa de participación y no pasamos de eso bueno ya participaron y no es participar tomar en serio a los niños niñas y adolescentes incorporarlos sus quehaceres sus saberes en las políticas públicas que estemos trabajando para que no quedemos en esa parte tan adultocéntrica tan desde el mundo adulto que es ya les consultamos todo bien ahora seguimos nosotros como técnicos haciendo lo que queremos y no gracias Diana por esa llamada de atención y también gracias a María porque más allá de la creencia positiva es la escucha activa de todos nosotros y nosotras como técnicos y como entes rectores buenos días gracias José y yo yo estoy moderando para mí si no estoy participando pero además yo agregaría además que que se concreten hechos que pasen cosas si las chicas y chicos nos están diciendo oigan pues esto nos brinda autoestima que ayudarle a las mamás a los papás a los maestros bueno que ocurra como pasamos los adultos del dicho al hecho bueno entonces muchas gracias José vamos a hay algunas intervenciones en en el chat las voy a leer muy rápido y nos vamos para la segunda pregunta lluvia chamalé nos dice lastimosamente no cuento con audio pero me encanta escucharte Diana mucho gusto es excelente la decisión que tomaste y poder participar en este tipo de actividades se regulan tantas leyes para la protección de los NNA pero no se les toma en cuenta para saber qué piensan qué derechos sientes qué es lo que más se les vulnera qué se necesita entonces escuchar 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 se está repitiendo la crianza positiva nos dice Marta Martínez es también un medio para hablar de derechos de los niños a los padres y madres de manera para entender que el enfoque de derechos implica fortalecer a las familias entonces ahí hay otra participación que nos dice pues si hay que fortalecer a los adultos nadie nadie sabe nace aprendiendo todo esto muy bien voy para la segunda pregunta entonces ya establecimos una base vamos a otro a otro piso de esta casa de la crianza positiva conoces si hay leyes y acciones públicas es decir para toda la población en tu país para impulsar la crianza positiva entonces le vamos a pedir a Luisa Fernanda de Colombia que participó la semana pasada que por favor nos brinde su opinión y después le vamos a pedir a Melissa de Perú que también nos brinde también lo que el grupo con el que hemos estado trabajando pues dar su opinión entonces por favor Luisa Fernanda hola hola nuevamente a todos y todas nuevamente mucho gusto mi nombre es Luisa Fernanda tengo 15 años y soy de Colombia vengo del grupo organizado temático de movilidad humana bueno para responder a la pregunta en la mayoría de países sabemos que existen políticas públicas y leyes que buscan impulsar la crianza positiva estas políticas pueden incluir programas de apoyo a las familias iniciativas para prevenir la violencia y el maltrato infantil en campañas de concientización sobre prácticas parentales efectivas y saludables en algunos casos también existen también sí sigue Luisa por favor en algunos casos también existen leyes y programas que buscan proteger a los niños niñas y adolescentes y promover la crianza positiva incluyendo las políticas públicas para apoyar a las familias en situaciones más vulnerables bueno por mi parte les voy a dar a conocer las leyes que existen en Colombia en Honduras y en Guatemala mi compañera ya les dará las de los demás países bueno en Colombia una ley súper importante es la ley 1620 del 2013 que busca garantizar el derecho a la educación y prevenir y mitigar la violencia escolar algunas acciones públicas campañas de sensibilización para la protección del maltrato infantil el fortalecimiento de las redes de apoyo a las familias y capacitación a los profesionales que trabajan en la primera infancia en Guatemala podemos encontrar la ley de protección integral de la niñez y adolescencia esta establece medidas de prevención protección y atención atención y reparación integral a la niñez algunas acciones públicas son las campañas de formación y sensibilización sobre los derechos atención y protección integral a la infancia fortalecimiento de atención a la primera infancia en salud y educación en Honduras una ley importante es la perdón la ley de protección integral a la niñez y adolescencia también que establece medidas de protección y atención algunas acciones públicas o planes que se han incentivado en este país es el plan interinstitucional de la primera infancia que busca el desarrollo integral de la primera infancia mediante la atención temprana en la nutrición y el acompañamiento de las familias que es muy importante para los niños el acompañamiento de sus padres desde los cero años de vida hasta siempre es fundamental en la crianza positiva también un programa de alfabetización de la familia solidaria fortalece la educación de los padres y la transmisión de conocimientos y valores a sus hijos esto es lo que se ha recolectado junto al equipo y todos los miembros de la organización que trabajamos en colaboración para alcanzar nuestros objetivos y generar un cambio también por ello acepté ser vocera nuevamente en este webinar para dar a conocer siempre para dar a conocer las voces de los demás niños niñas y adolescentes que en algún momento también lo harán y agradecer nuevamente la oportunidad de participar en este webinar y es muy gratificante para mí ser parte de esta iniciativa muchas gracias 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 Luisa Fernanda también para nosotros es muy gratificante que estés con nosotros así como todas y todos los demás chicas y chicos que nos acompañan muy bien muchas gracias de inmediato les damos la palabra a Melisa de Perú por favor Melisa muy buenos días a todos mi nombre es Melisa tengo 16 años y soy de Lima Perú como le ha mencionado Luisa las leyes y acciones públicas para impulsar la crianza positiva existen programas iniciativas y políticas públicas inclusivas en el gobierno en mi caso en Perú existe la ley número 30.403 que promueve la crianza positiva y busca prevenir la violencia contra los niños y niñas y adolescentes podemos ver que se cumple el rol del gobierno para la promoción y protección de los derechos de niñas y adolescentes en muchos casos así como también existen diversos programas gubernamentales que apoyan esta iniciativa por un lado las leyes de prevención de la violencia se puede encontrar en diferentes países de América también como por ejemplo lo puede ser en México de acuerdo con la convención de los derechos del niño en la constitución mexicana en su nueva reforma de la ley general de los derechos de los niños y niñas y adolescentes reafirma que toda forma de violencia es injustificable y queda prohibido que quienes tengan trato con niños y niñas y adolescentes ejerzcan algún castigo corporal o humillante así como cualquier otro tipo de violencia en su contra esto demuestra que el gobierno está cumpliendo el rol de promocionar y proteger estos derechos de los niños y niñas y adolescentes y aplicar las políticas públicas e inclusivas establecidas asimismo en Costa Rica también está la ley de promoción de la convivencia pacífica y la eliminación de violencia en educación ley de protección integral de los niños y niñas y adolescentes y centros de cuidado infantil y compañías de sensibilización adicionalmente existen también las leyes de protección en el salvador este año se aprobó la ley de crecer juntos para la protección integral de la primera infancia niñas y adolescencia y de esta forma exigir el cumplimiento la protección y el amor que merecen todos los niños y niñas y adolescentes exigiendo desde los profesores hospitales comunidades y lo más importante desde el lugar una crianza positiva para los niños niñas y adolescentes no obstante a pesar de esta serie de políticas públicas ya implementadas no significa que no haya un gran camino por delante es por esta razón que es necesario fomentar la participación de los niños y niñas y adolescentes para hablar de temas que les atañen y que los gobiernos puedan cumplir el rol de proteger los derechos de los niños y niñas y adolescentes es por esta razón que yo acepté ser vocera para poder representar la voz de estos niños niñas y adolescentes que necesitan un lugar de participación en decisiones un lugar en la mesa donde puedan donde atañen temas importantes y que de esta manera puedan lograr un acuerdo colectivo bajo un diálogo internacional e intergeneracional por la protección de los derechos de sus derechos por esa misma razón me encuentro en estos momentos representando esa voz de aquellos que necesitan ser escuchados porque hay mucho por delante hay muchas más políticas públicas muchas más acciones e iniciativas que se pueden implementar y esto puede ser realizado bajo un diálogo donde los niños y niñas y adolescentes participen y donde adultos de cargos públicos lleguen a un acuerdo y se puedan implementar estas políticas públicas inclusivas y lograr la participación de los mismos de niñas y niñas y adolescentes muchas gracias melisa super ambas han colocado y bueno yo quiero hacer un reconocimiento porque es muy impresionante que a su edad este conocimiento sobre las leyes de sus países no cualquiera entonces y un reconocimiento a ustedes como voceros pero además a todo el grupo que pues todos han respondido con el trabajo que hemos realizado sobre estas leyes han investigado entonces eso es increíble y dentro de esa investigación ellos están detectando pues que hay algunas leyes ya pusieron pues aquí un preámbulo sobre todo lo que existe sobre normas leyes reglas y programas respecto al buen trato a la crianza positiva han hablado sobre las campañas de sensibilización que van desde la primera infancia ya decían desde cero hasta siempre por ahí ya lo mencionaba Luisa Fernanda entonces bueno sobre esta base nuevamente que ya han puesto tanto Luisa como Luisa Fernanda como Melissa pues volverles a invitar a sumar estos ladrillos y tenemos una primera intervención que es de Nicolás de Brasil recordarles que tenemos interpretación en portugués y en inglés por favor Nicolás hola por favor Nicolás ahí estás hola boa tarde yo soy Nicolás de Brasil represento a Red Sur Brasil y yo gustaria de trazer que aquí en Brasil más específicamente en el Ceará ya existe una implantación efectiva de la parentalidad positiva como política pública recomendada por la Organización Mundial de Saúde como una de las metodologías más eficazes para reducir el riesgo de violencia contra crianças esta técnica fue adaptada aquí en el Ceará en 2020 y ya está presente en 24 municipios del Estado infelizmente no es 100% efectivada pero ya estamos tendo un avance focado directamente en la parentalidad positiva en cuanto política pública en Brasil pero yo gustaría de traer aquí el Estado del Ceará que ya efectiva este derecho de crianças y adolescentes para todas las familias que tengan crianças y que necesitan aprender sobre la parentalidad positiva y la forma de educar sus adolescentes de una manera saludable muchas muchas gracias 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 Nicolás muy importante Nicolás nos vuelve a decir sobre la importancia de apoyar a los adultos a las mamás a los papás enseñarles que impresionante que agradecemos mucho que desde tan jóvenes nos puedan decir oigan las mamás y los papás necesitan ayuda necesitan apoyo entonces eso es muy muy importante y lo agradecemos mucho alguna vez algún chico me dijo oye es que hay que buscarle psicólogos a los papás para que les ayuden a ser mamás a los papás muy bien Angelina de Ecuador y luego Juan Martín ¿Qué tal? Muy buenos días con todos mi nombre es Angelina y soy de Ecuador en la mañana de hoy represento el movimiento por ser niña y en este caso hablaré más que nada de la realidad de mi país tal como lo mencionaron mis compañeras existen leyes vigentes pero que lamentablemente no van muy relacionadas a la realidad que la mayoría de niñez y adolescencia vive en mi caso nosotros contamos con una ley que fue modificada por última vez en 2009 algo que nos hace preguntarnos como sociedad qué es lo que está fallando al momento de actualizar estas leyes ya que este proceso se trató de llevar el año pasado con el debate del COPINA el código de protección integral de niñez y adolescencia pero que lamentablemente no tuvo una correcta representación del estado para hacer escuchar la voz de la niñez y adolescencia entonces aunque lamentablemente existen leyes que si se preocupan por el cuidado y bienestar de la niñez y adolescencia más que nada durante su desarrollo inicio educativo desde la primera infancia y una educación integral realmente no hay una preocupación directa del estado que se encargue de preguntarnos o de hacer conciencia de qué está pasando con aquellos patrones culturales que están afectando el desarrollo de la niñez y adolescencia no sólo en su autoestima sino también en su relacionamiento con la sociedad en cómo se presentan ellos en cómo representan sus emociones el estado de su salud mental y cómo ellos acuden a pedir ayuda al resto para mejorar no sólo como yo sino también como colectivo sabemos que como adolescentes algunas veces nos sentimos mucho más cómodos comentando estas problemáticas con otras adolescentes pero qué podemos hacer si lamentablemente no tenemos un conocimiento claro y específico sobre cómo cuidar de nosotras mismos sobre cómo podemos abrir nuestra confianza sobre problemas que algunas veces inician en casa pero que no podemos comentar con nosotros por supuesto los padres también necesitan psicólogos necesitan ayuda porque nosotros no estamos reclamando algo que lamentablemente ellos no pudieron tener una crianza positiva afectiva con sinceridad y confianza pero es importante recalcar la importancia de la intergenerosidad para así trabajar este tipo de temáticas iniciar con los padres con los adolescentes trabajando por medio de talleres en conjunto en donde recalquemos la importancia de la honestidad y la confianza sabemos que como padres como padres identificándolo como adolescente es difícil identificar esa vulnerabilidad porque siempre quieren mostrarse correctos y fuertes para nosotros pero iniciar con este ciclo de confianza amor y más que nada paciencia abriendo esas heridas que lamentablemente siguen presentes en nosotros incluso como adultos podemos refusar esa paternalidad responsable y con confianza que ellos también merecieron y podemos abrir nuestra armonía familiar para crear así un espacio seguro que inicie desde casa que nos permita hablar con honestidad y sinceridad sobre lo que nos pasa en diferentes espacios ya sea en la escuela con nuestros amigos o como problemas que uno va sintiendo en su salud mental y en su desarrollo como adolescente gracias muchas gracias Angelina entonces Angelina nos dice no son tus palabras son las mías hagamos un sándwich una pinza donde trabajemos con los adultos las y los adultos pero también de manera intergeneracional con nosotras nosotros y si nos preguntan pues ellos van a poder y si escuchan ellos nos van a entender mucho mejor y entonces se va a ir cambiando lo que los adultos de mi edad para arriba y para abajo aprendimos nosotros los adultos aprendimos como bien dices Angelina pues con todas estas formas no siempre algunas de maltrato bueno Juan Martín Pérez por favor hola hola muy buen día a todas y a todos gracias bueno felicitar a todas las chicas y los adolescentes que nos han compartido sus reflexiones que compartimos plenamente no solamente en términos de información sino de sentir me gustaría también complementar lo último de Angelina en como animarles a pensar como un poco lo planteaba ella que lo que nos desafía es un cambio cultural todas y todos hemos sido formados en esta manera de ejercer el poder que ustedes han escuchado y mencionamos como adultocentrismo entonces las personas adultas suponen y de verdad lo creen que están educando cuando usan violencia y esto en tanto no lo cambiemos va a continuarse y también hemos insistido a lo largo del tiempo que las leyes no son mágicas no cambian la realidad las leyes ayudan a diseñar política pública orientan la acción de las instituciones pero cuando esto no se traduce en acciones de las instituciones y en presupuesto hay poco que puedan hacer las y los funcionarios más allá de que esté establecido en la ley y termino con una digamos invitación a revisarnos como sociedades y estados tenemos una generalmente en toda la región respuestas vamos a llamar extremas o claramente no se cumple en lo absoluto ni la promoción de la crianza positiva o el cuestionamiento a formas viejas de educación o estas pautas de crianza tradicionales basadas en violencia y se ignora y no se atiende a alto nivel de impunidad o en otros estados lo que vemos es un exceso una desproporción frente a las respuestas que se viven en los contextos familiares es decir lo que apuntaban ustedes al inicio no hay fortalecimiento de las familias no hay prevención y estamos mucho en una cultura que decimos de populismo punitivo y esto lleva en el caso mexicano a que tengamos sobre todo mamás mujeres privadas de libertad argumentando que se está protegiendo niños y niñas porque les golpearon a sus hijos este tipo de excesos o actos desproporcionados de las instituciones no solamente no ayudan sino alimentan el discurso de grupos antiderechos que plantean que el estado está interviniendo las familias y que les está afectando su responsabilidad habrán por ahí escuchado estos grupos de con mis hijos no te metas a mis hijos los educo yo precisamente la reacción que tienen estos grupos antiderechos frente a la resistencia a un cambio cultural de reconocer a niños y niñas como personas con derechos plenos y el vehículo digamos de la cultura tradicional y el castigo como medio de control entonces tenemos que invitar a que los estados puedan hacer una acción apropiada sobre todo en lo preventivo atender los casos concretos de manera proporcional donde hay pautas de violencia en las familias esto no significa separación necesariamente o encerrar la cárcel de las familias por supuesto ya están los marcos normativos cuando hay lesiones u otro tipo de hechos pero sobre todo hacer un gran esfuerzo para el cambio cultural muchísimas gracias gracias con martín por favor rosana cardines rosana o roxana hi good morning everyone thank you so much yes i'm from trinidad and tobago and while we do not have any specific legislation that speaks specifically to positive parenting oh sorry i should start by saying i'm representing as a government worker that Juan Martin was just talking about and so i do understand the challenges in terms of the government the technical officers having so to speak the research the information to implement change but having to convince the powers that be that we need to go in this particular direction while in trinidad and tobago we do not have legislation that speaks specifically to positive parenting we find that the organizations on the ground the NGOs and even some of our children's community residences the staff there definitely implement positive parenting practices and we have a few children's homes that specifically use positive parenting curriculum to train staff and to implement in the homes and so we have quite a few institutions that do work towards improving how parenting is done beyond the government ministries we have authority that's the police service as well as the children's authority but generally in this season my government ministry that's the division the gender and child affairs division we are focusing on educating persons in positions of trust and parents especially on the rights of a child because we find that by emphasizing education on child rights it sets parents up for a better foundation to understand the concepts of positive parenting and in terms of the opposition to it it comes back to the parents of today not having the language around child rights or even recognizing that the convention was not around when we were children our parents my age when we were children so we're focusing on a lot more education around child rights and dealing with those issues with the hopes that positive parenting messaging that is shared through the other institutions the other government agencies it will hit home but our legislation focuses more specifically on child protection as opposed to holding parents specifically into account but there is public debate on that things like charging parents when children commit infractions and holding parents to account for the way in which they care for children and in the way in which children respond to issues thank you thank you thank you Rosanna of Trinidad and Tobago I'm going to read a comment from Luvia Chamalem what happens is that nobody is born with a use of work but I think the first that we should support is the adult responsible and all those first educators que no ayudan a paternal si un adulto responsable no tiene salud psicológica ni emocional no podemos esperar a que nos ayuden con el desborde emocional que implica la niñez y la adolescencia entonces no podemos dar lo que no tenemos Pablo Lázaro y nos vamos para la tercera pregunta y Fernando gracias mi comentario es breve y retomo algunos comentarios por ejemplo el de Melissa que hablaba de que había talleres o programas acciones encaminadas a la sensibilización el de Nicolás que hablaba de que aunque ya en Brasil se están implementando acciones no son 100% efectivas entonces como que la mirada es cuál es el reto ya lo decía Martín el cambio cultural también lo decía Rosana pero entonces hay que ver si el reto es que lo estamos haciendo mal tal vez un cambio de estrategia tal vez mayor difusión y recalcar la importancia de la de la medición y de evaluación de las políticas públicas porque al final de cuentas nosotros podemos pensar que lo estamos haciendo bien pero en esa evaluación y medición es donde nos damos cuenta del impacto que hay efectivamente sobre la garantía de los derechos de niña niños y adolescentes esto gracias paula muy bien vamos para la tercera pregunta esta es la última estamos en la recta final de este webinar sobre crianza positiva la pregunta es conoces si existe alguna o algunas instituciones que se encarguen de la crianza positiva en tu país conoces si existe alguna o algunas instituciones que se encarguen de la crianza positiva en tu país muy bien le queremos pedir a carla por favor de méxico que pueda ser la vocera del trabajo grupal que han realizado las chicas y chicos alrededor de estas preguntas disparadoras por favor carla ok buenos días primero que nada mi nombre es Carla Ivana soy del país méxico y tengo 15 años una de las cosas que más me gustan de mi país son la comida y las tradiciones coloridas y llenas de diversidad nosotros como voceros conocemos instituciones organizaciones y centros que apoyan para que todos los niños niñas y adolescentes crezcan y se desarrollen en un ambiente con crianza positiva pero es importante que todos tanto los demás niños como adultos tengan conocimiento de su existencia nosotros desde cierto punto hablamos desde nuestra visión de privilegio no porque conocemos y estamos rodeados en un entorno en el que pues tenemos conocimiento tenemos contactos con este tipo de organizaciones con este tipo de comisiones y a lo mejor las demás personas no hace poquito de hecho en los anuncios de aquí de México sale de personas que no conocen o que no simplemente no saben lo que significan las siglas de la CNDH que no saben no conocen sus derechos y eso también pues es difícil imagínate si una persona adulta no conoce sus derechos que le espera un niño niña o adolescente o sea es triste esta realidad no y pues yo esa es una de las partes esa es una de las de los motivos por los cuales a mí me gustó ser vocera para ayudar y que pues se rompa la cadena ya tantos años de no conocer nuestros derechos ya tantos años tanto tiempo de mantenernos oprimidos creo que ya es hora y de empezar a desarrollarnos no lo hago o no sé tenemos un un estigma de que conocer nuestros derechos es para defendernos y buscar pleito pero pues no es así es simplemente para saber hasta dónde y hasta qué punto podemos llegar no este algunas de las más importantes y destacadas son la UNICEF la CNDH en mi país México está el DIF está el CUPINA en Guatemala la NPH nuestros pequeños humanos este en Colombia el ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Perú la Defensoría del Pueblo así como internacionales están Save the Children que ya la mayoría conocemos lo hemos visto en anuncios y televisión reitero que pues mi función o el motivo o la meta que yo quiero alcanzar como vocera es apoyar dar conocimiento a las siguientes generaciones a la mía a las generaciones que a lo mejor ya están siendo papás de esto porque es algo importante es un hecho que tenemos que conocer es un hecho que tenemos que ya este tomarlo en cuenta porque es necesario para un buen desarrollo y para poder vivir plenamente y felices por mi parte es todo muchas gracias Carla muchas gracias ella nos habla de muchas cosas pero yo identifico vos las instituciones deben de difundir los derechos humanos creo que es muy clara cuando nos dice bueno si no conocen los adultos sus propios derechos humanos que nos esperan los otros es muy importante que las chicas y chicos conozcan sus derechos ahí ya mencionan instituciones en México pero también en otros países que se cargan de ello educar difundir sobre los derechos humanos y ampliarlo ampliar ese conocimiento a otros lugares muchas gracias Carla le vamos a pedir a las personas que nos acompañan que puedan sumar sus comentarios a partir de lo que ya dijo Carla la primera persona que le quiero es Nicolás por favor bueno boa tarde nuevamente yo gustaría de acceder y esclarecer un punto anterior que yo había citado que el Ceará primeramente es un estado de Brasil y en el ya está siendo efectivado la parentalidad positiva pero también gustaría decresentar que el Congreso ya está buscando nacional ya está buscando efetivar una ley específica para la parentalidad positiva para que la parentalidad positiva sea realmente efectivada en nuestro país eh gustaría también de hablar que tenemos algunas instituciones que ya hacen ese trabajo de divulgação do derecho a parentalidad positiva y al cuidado saudável para nuestras crianças y los adolescentes es en respuesta a Rosana también que ella falou sobre efectivación de leyes yo gustaría sí de pontuar que aquí no Brasil no nuestro Congreso nacional ya están transitando leyes que pautan a parentalidad positiva como un trabajo nacional a ser ejecutado muchas gracias gracias nicolas que importante hacerlo nacional la crianza positiva creo que es una idea importante que no quedan como acciones aisladas como se ha colocado más o menos sino como una gran acción que abarca toda la población muchas gracias angelina por favor nuevamente buenos días con todos de nuevo de hecho en país si existen pequeños espacios donde estás brindado pero en este caso es simplemente en la capital entonces lamentablemente el resto de áreas ya sean urbanas o rurales realmente no tiene este acercamiento asertivo sobre cuáles son los tipos de crianza positiva cómo la podemos explicar de qué manera va a ser mucho más viable para cómo yo sé que se está comportando mi hijo mi hermano tal vez o como uno como adolescente puede acceder a ese tipo de información de hecho lo que yo he aprendido de crianza positiva son cosas que he visto gracias a internet entonces yo soy consciente de cómo desde mi posición de privilegio teniendo acceso al mismo puedo aprender sobre esto acceso a información y que viven bajo patrones culturales muy fuertes y que no saben qué pueden hacer al respecto creo que si sería necesario incentivar a una política pública que pueda contar con la opinión de la niñez y adolescencia ya como lo han estado haciendo muchas organizaciones en la sociedad civil puedo nombrar a aldeas y fronteras que son muchas organizaciones internacionales que ya vienen trabajando estas temáticas pero como ya lo he mencionado nuestro gobierno no toma mucho interés por lo mismo siendo una iniciativa que puede iniciar desde la niñez y adolescencia impulsando la importancia de estos espacios seguros que inicien desde casa podemos creer un movimiento que genere fuerza para que así una vez con políticas ideas y mucho más presencia de la sociedad civil presentada el gobierno se pueda escuchar nuestra voz de una sino también con una idea clara y base que inicia desde la niñez y adolescencia sobre cuál es nuestro objetivo hacer una promoción de la crianza positiva en nuestro país y por supuesto cómo eso va a mejorar nuestra sociedad al pasar de los años siendo conscientes de que lamentablemente un alto nivel de adolescentes está siendo padres actualmente entonces cómo podemos ayudar a cortar un problema desde la raíz iniciando también con la planificación familiar uniendo esta a una crianza positiva que nos permita también hablar de educación sexual desde casa muchas gracias Angelina yo creo que todo lo que han dicho hasta el momento es bien importante antes de darle la palabra a Patricia yo quería preguntarte Angelina mencionabas ahorita yo he aprendido en internet cosas sobre crianza positiva porque no me lo han enseñado en las distintas instituciones que has aprendido en internet sobre crianza positiva para saber si nos lo puedas compartir lo pregunto porque bueno pues son lo que te escuchas nos puede servir para estos conocimientos colocarlos en programas comprometernos a ellos si es que llega a ocurrir todo dentro de la declaratoria por favor Angelina más que nada lo que se ha hecho más presente es la empatía y la comunicación asertiva desde que son pequeños dándoles a demostrar que está bien si ellos dicen que no si no se sienten cómodos con algo lo más importante también es no guardar secretos con niños porque de esta forma les estamos enseñando que es correcto tener un secreto con una persona mayor pero que los niños no deberían tener esta responsabilidad de guardar un secreto de esta forma también estamos creando un camino de ayuda para así cuando ellos se encuentran en una situación de peligro con un adulto mayor que ellos no conocen se sientan en la posición de poder decir que no no te conozco no me siento cómodo diciéndote que sí a guardar un secreto porque los niños no deberíamos tener esa responsabilidad un video que vi ayer fue de cómo para un niño de cuatro años era importante respetar el deseo de la mamá de querer comer algo en específico entonces él muy amablemente le dijo yo no tengo el deseo de comer esto pero respeto que tú te sientas cómodo con eso para mí es muy importante ver eso en niños tan pequeños porque incluso yo a mi edad de 17 años no me siento cómoda diciéndole muchas veces a mis padres yo no quiero comer esto porque me he criado con la idea de que si eso se preparó eso se come entonces es muy agradable ver como una nueva generación está criando a una generación comunicativa que es capaz de hablar en base de su comodidad y por supuesto en base del respeto porque no podemos decir que hay muchas personas que creen que la crianza positiva es dejar que los niños hagan lo que quieran o se sientan cómodos con tal vez comportamientos que a largo plazo podrían afectar a su desarrollo es necesario recalcar esa línea que separa una crianza que permite ser escuchado que permite comunicar que permite expresar tus emociones pero que a la vez te dé esa facilidad de saber qué hacer de tener esa educación integral de cómo manejar con inteligencia emocional cada uno de mis pasos a desarrollarme de niño adolescente y una vez ya adulto tener todo este control y ser capaz de manejar situaciones de ansiedad situaciones de estrés que vemos que ahora mucho se ve representado en nuestra sociedad entonces qué genial que desde niños podamos tener un correcto manejo de cada una de estas emociones muchas gracias Angelina efectivamente o sea que desde cero años desde muy temprana edad pues aprender a empatizar escuchar a comunicarse yo también concuerdo contigo yo he visto a mamás y papás en la calle hablando con sus hijas y con sus hijos cómo se agachen y los miran hacia sus ojos cómo es una voz utilizan una voz más terza tranquila cómo ponen un límite tranquilo sin que no os acuerdan los es agradable verlo y tenemos que verlo más frecuentemente en las calles en todos lados antes Patricia Santos y luego regreso al chat y quien desee participar sobre lo que han contribuido las chicas y chicos y a partir de esta pregunta disparadora bienvenida sus manitas levantadas Patricia por favor gracias pues yo creo que parto de este comentario que nos hacía Angelina de decir cómo es que estamos hablando desde lo que los adultos no tuvimos y que ellos como ella como adolescente como niña está reconociendo y visibilizando esto que a lo mejor los adultos aún no podemos verbalizar que los adultos aún no identificamos o nos está costando trabajo identificar hablar desde estas experiencias que a lo mejor no tuvimos esa posibilidad de experimentar pero creo que también algo a eso me uno a lo mejor a la importancia de la profesionalización y de la capacitación y sensibilización de quienes estamos trabajando en acompañar a las familias en acompañar a esta cambio de nuevo paradigma de los buenos tratos porque creo que también es un reto bastante fuerte el como como actores ya sea organismos de la sociedad civil asociaciones de donde estemos desde nuestras tincheras como también vamos teniendo esta esta sensibilización esta empatía este reconocimiento de buenos tratos y no desde una escucha que juzga no desde una escucha que que a lo mejor descalifica sino que al contrario acompaña y creo que esto también es uno de los retos bastante importantes de como los servicios que a lo mejor programas acciones vamos o tendríamos que considerar esta gran diversidad de familias no la diversidad de los contextos en los que se encuentran las situaciones que experimentan porque no es un modelo único no son lo mencionaban también los los adolescentes como es que a lo mejor desde mi clase privilegiada hablaban o de la accesibilidad que puedo tener pero tenemos muchas familias que no tienen esta posibilidad de acceder a servicios de acceder a la mejor a pues consideran cubrir necesidades básicas y no están contemplando una posibilidad de acompañamiento entonces que importante también que estos programas estén y acciones diseñadas desde esta diversidad de las necesidades de la familia y creo que por último también es la importancia de una coordinación interinstitucional como es que cada uno de los actores esto no es solamente a servicios que trabajan específicamente con la familia sino todos los que acompañamos y de alguna manera tenemos contacto con familia desde un servicio médico desde una cuestión también educativa todos que estemos en esa misma sintonía de acompañar y como lo decía en la intervención anterior de ser una tribu sensible que acompañemos en la crianza gracias gracias Patricia ir en tribu en grupo acompañando la parentalidad y a los adultos que trabajamos directa e indirectamente con niñas y adolescentes pues empezar a hacer una mirada interna y perfilar a un cambio cultural como ya mencionaba Juan Martín leo dos comentarios del chat permítanos un momento Silvia Correa nos dice existen diferentes organizaciones que trabajan la crianza positiva desde la ternura World Vision Alianza para la protección de la niñez en México El Salvador Guatemala Guatemala y México Arigato Internacional Internacional todos con un trabajo integrado con niñas y niños y sus padres es decir no podemos separar hacerlo integrado Ricardo Güemes del Instituto Interamericano nos dice que importante es reconocer que muchas veces el privilegio sobre llegar a sesgar el debate público sobre temáticas tan importantes como esta aún hay mucho que hacer para cerrar las brechas de desigualdad presentes en nuestra región geniales las intervenciones de los chicos y las chicas muchas gracias Ricardo y Silvia por favor no sé si hay alguna otra participación más a ver si podemos continuar ya estamos en la mera recta final terminando este webinar si alguien más quiere tomar el uso de la voz bienvenido todavía hay un poquitito de tiempo Marta Benítez por favor muchísimas gracias Fernando estuve atenta haciendo lo que dijimos escuchando a los niños niñas a los adolescentes sobre todo y a las personas que hablaron sobre crianza positiva es un tema que me apasiona y creo que quiero realmente valorar la selección y la priorización de este tema en el marco del foro Sipina porque creo que es muy estratégica esta temática une a niños niñas y adolescentes a los padres y el gran desafío que tenemos es cómo fortalecemos e impulsamos esta línea tan estratégica desde de los Sipina cómo lo hacemos no centralizados a nivel de la capital sino que cómo construimos diferentes acciones a través de los gobiernos subnacionales creo que es la forma más estratégica para construir ciudadanía para cambiar prácticas culturales para acercarnos a las familias de una manera que sea menos amenazadora con los padres y madres sobre el tema del enfoque de derechos y por supuesto me parece que une justamente los desafíos cruciales que tenemos en los sistemas en este momento en la región que tiene que ver con la debilidad del enfoque preventivo y con la necesidad de fortalecer la salud mental de la comunidad de la familia y de los niños niñas y adolescentes y es una línea que atraviesa toda la generación es un espacio de articulación intergeneracional y es un trabajo que se puede hacer durante toda la vida con padres y madres con futuros padres y madres no necesariamente uno necesita hacerlo para empezar a preparar y trabajarlo no solamente desde que son pequeñillos sino hasta la adolescencia así que eso quería mencionar y felicitar a la organización muchas gracias Marta Nora Pulido por favor hola buenas tardes a todos todos los presentes soy Nora Pulido de Argentina del colectivo de derechos de infancia y adolescencia en realidad estoy en representación de la red de coaliciones sur que es una red de organizaciones de defensa de derechos de niñas niños y adolescentes del sur de América del Sur bueno me pareció muy interesante el diálogo intergeneracional rescato mucho las palabras de las chicas que hablaron me parecieron muy precisas algunas sobre todo en el tema que creo que lo trajo adelante dos temas me parecieron muy interesantes por un lado en los temas que ha traído Angelina de Ecuador yo podría decir que en nuestros países del sur también ocurre lo mismo que señaló Angelina o sea que tenemos unos marcos normativos legislativos muy amplios y a veces también con programas de atención en algunos de los países por ejemplo en mi país tenemos un sistema de promoción y protección funcionando más fuertemente en algunas provincias que en otras estados como dicen ustedes en México pero lo que nosotros vemos como lo señaló Angelina también es una brecha entre el marco normativo respetuoso de los derechos humanos y la llegada que tienen las poblaciones el acceso que tienen las poblaciones al disfrute verdadero de los derechos humanos por falta de políticas específicas y masivas porque piensen que nuestros países son muy poblados y tienen una gran población infantil entonces no hay una masividad un acceso a esos programas entonces el sistema de promoción y protección que así se llama está en muchísimos casos colapsado por la demanda pero la demanda es sobre la violación a los derechos de los chicos sobre temas fundamentalmente de violencia entonces la otra parte del sistema que es la de promoción que es justamente la que nos interesa en el día de hoy realmente no está fuertemente desarrollada y no hay suficiente capacitación por otra parte me pareció muy interesante y lo felicito a Ceará no sé si es un programa municipal el que nombró el compañerito que habló de Brasil porque realmente es un programa de esa índole sería el que vemos que es muy 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 necesario de parentalidad positiva de trabajo con las familias con los chicos y con las chicas también otra de las compañeritas habló de la necesidad también de que esos programas sean intergeneracionales ya que muchas veces el diálogo no se puede dar abiertamente en el marco de la familia también también digamos que el diálogo entre las familias y las instituciones públicas también está dificultado porque muchas veces las prácticas del Estado aparecen ante las familias como prácticas persecutorias y no como prácticas educativas entonces hay mucho para trabajar en eso y especialmente reforzar la idea de que los Estados tienen que hacer un fuerte esfuerzo de inversión en los programas promocionales no que los sistemas queden solo para el auxilio para la salida a las cuestiones que en la mayor parte de las veces pasan a judicializarse porque estamos hablando de delito o sea una fuerte inversión en lo preventivo eso es lo que vemos nosotros en el sur bueno muchas gracias por la posibilidad de dialogar encantado de estar acá y mucho gusto de conocerlos a todos y todas gracias Nora un gusto también conocerte y gracias por tu aportación leo un comentario del chat por favor es de María Julia Garcete Marta eres una gran formadora de formadores en el tema de disciplina positiva en la crianza cotidiana que relevante que este tema se posicione y desde las niñas niños y adolescentes coincido contigo en la necesidad de la escucha activa de las reflexiones de niñas niños y adolescentes muchas gracias muy bien alguna otra aportación bien ok entonces estamos en la recta final estamos concluyendo este espacio entonces cerramos ya de una vez ya estamos en la en la hora cerramos este espacio sobre el primer webinar o la primera parte sobre crianza positiva agradezco mucho todas las aportaciones de las adolescentes que hoy nos están acompañando y también por supuesto de las y los adultos que también están aquí y aportando desde la visión desde la experiencia de las niñas de los niños y de los adolescentes que han estado trabajando arduamente para aportar en esta casa que estamos construyendo que es la declaración de Nuevo León muy bien dos anuncios muy rápido todavía no se vayan este sigue una otra parte del siguiente tema tiene que ver con una comisión de seguimiento a las recomendaciones de los anteriores porosipina lo cual se va será moderada por mi colega Mariana Echevarne de Linao Uruguay ya será la moderadora pero antes dos anuncios uno ustedes van a poder además de brindar su opinión y a todas las personas que nos están viendo mucha atención vamos a compartirles el link para un cuestionario estas preguntas disparadoras que hemos estado haciendo en los últimos en el webinar en los webinars pasados y este y venideros entonces están concentradas en un cuestionario un cuestionario para todas las edades este las chicas y chicos que están acá también lo pueden contestar nuevamente aunque ya hayan respondido las preguntas y compartirlo con sus grupos organizados también y aquí a los adultos que lo puedan compartir para explicar ese proceso y en qué consiste este buzón por favor quiero pedirle a mis colegas que puedan proyectar un video explicativo ¿sabes qué es el Foro Cipina? es un espacio donde se comparten ideas y experiencias que ayudan a que los sistemas de promoción y protección de niñas niños y adolescentes en las Américas hagan mejor su trabajo y con ello ejercen todos sus derechos y sean felices este año México será la sede de la cuarta edición de este foro y en colaboración con World Vision hemos preparado este espacio para recibir tu opinión sobre los cuatro temas que se abordarán visita www.nineslibredeviolencia.org diagonal Foro Cipina en este espacio encontrarás cuatro apartados que te llevarán a las preguntas de cada uno de los temas políticas públicas para la salud y la educación desafíos y avances para la participación de la sociedad civil en los sistemas de protección crianza positiva y seguimiento a las recomendaciones de los foros y pina anteriores elige el tema que quieras participar y si tienes oportunidad responde a todos si eres niña niño o adolescente además de responder las preguntas habilitamos una opción donde puedes compartir un dibujo un cuento un cómic un podcast o lo que tú prefieras solo debes hacer volar tu imaginación y responder a la pregunta ¿cómo mejorarías la vida de las niñas niños y adolescentes en el continente americano? el foro Cipina es un espacio para todas y todos y tu opinión es muy importante muchas gracias ya saben ya lo colocaron en el chat agradecemos a World Vision que en su plataforma niñezlibredeviolencia.org nos permitieron y apoyaron en colocar este cuestionario muchas gracias World Vision siguiente siguiente comercial o siguiente anuncio voy a compartir pantalla muy rápidamente ojalá lo puedan ver en breve a propósito del tema invitarles a un conversatorio que se llama Madres, Padres y Personas Cuidadoras que Opinan sobre la Crianza Positiva que estamos organizando acá desde la Secretaría Ejecutiva del Cipina México a propósito de una un sondeo de opinión que se hizo el año pasado específicamente con mamás papás y personas cuidadoras sobre cómo están bien tratando criando a sus hijas e hijos nos apoyan todas las organizaciones que ustedes ven en pantalla desde el Gobierno de México Juconi Fundación Redim Save the Children UNICEF a las israelíces y otras instituciones mexicanas entonces los esperamos el 27 de julio del 2023 a las 10 horas de México en la cuenta de Facebook de Sipina México conversatorio Madres, Padres y Personas Cuidadoras el tema sigue en boga entonces los invitamos a sumarse a este conversatorio se los van a también a poner en el chat y invitarlos nuevamente a responder el buzón que le hemos llamado el cuestionario con las preguntas disparadoras muy bien yo agradezco mucho haber podido volver a moderar les dejo con Mariana del Hinao para que pueda continuar con todo el proceso para conformar esta comisión intergeneracional del seguimiento a recomendaciones de los foros y pina entonces excelente viernes muchas gracias por favor Mariana muchas gracias Fernando buenas tardes a todos los participantes que están acompañándome acá en Zoom y también en las distintas plataformas donde se está difundiendo en vivo para mí es un gran placer estar formando parte de esta instancia que bueno que hoy estamos haciendo uso de este espacio intergeneracional que es espectacular que habla mucho de la garantía del derecho del goce de la participación infantil y adolescente que es gran parte de lo que nos vincula en todo esto a nosotros como estados y también en esta articulación que se da con los estados con las sociedades civiles con los organismos multilaterales niños, niñas y adolescentes y a qué voy con esto es que existe también una historicidad de todo ¿no? allá por el 2017 cuando se hizo el primer foro CIPINA en la sede de México casualmente la misma sede que hoy nos estaría recibiendo para el cuarto foro el objetivo principal era poder contar con este espacio donde se establezca una comunicación un diálogo compartir buenas experiencias acerca del fortalecimiento de los CIPINAS y realmente es algo que ya está instalado y hoy por hoy estamos disfrutando de estas instancias preparatorias de cara al cuarto foro lo que nos dejó ese primer foro al que mencionaba es una memoria de conclusiones que después nos sirvió como base y la madenera de trabajar distintos foros por ejemplo al 18 al 2018 donde Uruguay fue la sede del segundo foro CIPINA este segundo foro CIPINA nos dejó la declaración de Montevideo sobre la cual trabajamos muy frecuentemente la relatoría del segundo foro y el llamado del foro luego en el 2020 es un año que todos seguramente recordamos por lo que significó la pandemia y todos los cambios sobre todo de comunicación y se dio justamente de manera virtual el tercer foro CIPINA donde Paraguay nos recibe como sede en este diálogo intergeneracional y se produjo un documento síntesis que lo que estuvo bueno fue la recopilación de los distintos planteos que se hicieron todo eso que se emanó de ese diálogo intergeneracional y bueno a todo esto con estos tres foros que venimos mencionando cabe destacar que todos los participantes que formaron parte que han intervenido acordaron la importancia que tiene el seguimiento de estos compromisos que se han asumido tanto dentro de los territorios nacionales de cada estado como también a nivel internacional entonces permite este monitoreo de seguimiento de compromisos que se fueron asumiendo por supuesto acompañado de un proceso de participación infantil y adolescente engloba tanto a nivel nacional como un fortalecimiento para los estados en un sentido amplio en un sentido inclusivo que se observa en la definición propia de los SIPINAS que sean como para promover y proteger los derechos de niños niñas y adolescentes también aparte está bueno para lo que es a nivel internacional como producto de un intercambio honesto intergeneracional que se podrá acceder a los principales avances experiencias pilotos formas de resolver dificultades y principales desafíos aún no resueltos con los objetivos de aprender de otros estados y viceversa siempre en pos de poder fortalecernos entre nosotros y por supuesto fortalecer los foros y PINAS otorgándoles a estos un importante rol en el desarrollo de los estados en el sistema interamericano en las regiones a la hora de promover proteger los derechos de las infancias y las adolescencias de una perspectiva sistémica el objetivo de esta comisión de seguimiento de las recomendaciones y los acuerdos de los distintos foros y PINAS es simplemente abordar esas recomendaciones esos documentos de trabajo poderlos numerar y poderlos trabajar ¿sí? se propone que esté integrada por al menos un representante y un alterno designado por cada estado organización de la sociedad civil organismos multilaterales que conforman la comisión organizadora internacional hoy y los grupos de participación infantil y adolescentes vinculados a la misma ahora bien una de las personas integrantes de esta comisión sería la que ocupa la coordinación de la misma según se exponga en el reglamento interno entonces la idea de esta coordinación es que se convoque desde la coordinación dos encuentros en el año que pueden ser según se entienda necesario alguna más también dentro de las funciones de esta comisión estaría la elaboración de un reglamento interno una hoja de ruta que tendría que estar y se pondrá en conocimiento y en consideración de la comisión organizadora internacional y de los grupos de participación infantil y adolescentes que están vinculados en este aspecto debería estar y se va a mantener en contacto regular en los formatos disponibles con todos los estados y organizaciones de la sociedad civil grupos de participación de niñas y niñas y adolescentes y organismos multilaterales quienes conforman los foros y finas el objetivo es recoger la mayor información acerca de los avances y desafíos en torno a los compromisos recibidos en los foros también elaborar una propuesta para sistematizar las informaciones recibidas que pondrá consideración del COI y de los grupos de participación infantil y adolescente vinculados en este espacio la compilación de información recibida la cual se pondrá consideración del COI y de los grupos de participación infantil y adolescente quienes utilizarán la información conformes al reglamento interno aprobado y por supuesto identificar las dificultades operacionales para el cumplimiento de los acuerdos y proponer recomendaciones a la comisión organizadora internacional al respecto esto es en líneas generales la presentación de la propuesta de creación de este seguimiento por supuesto que en el eje temático que nos trae al foro y de cara al cuarto foro en Nuevo León se entiende que el tema es muchísimo más amplio no se agota en una propuesta lo que buscamos es tanto México como Uruguay y Paraguay traer este tema y traer esta propuesta como una idea de trabajo cooperativo con todos los mismos actores que venimos trabajando para poder dar cumplimiento y hacer un seguimiento serio de todos los acuerdos y todos los documentos que hemos estado elaborando en los tres foros pasados ahora bien me gustaría saludar especialmente a todos los integrantes y particularmente a los adolescentes que estarán trabajando con nosotros este tema en particular a Carrie a Mónica a Diana a Melissa y a Silmar a quienes invito por supuesto a poder participar acerca de esto contar sus impresiones acerca de esta propuesta Hola buenas soy Carrie soy parte de la Resnidas y pertenejo al tema del país del Perú bueno para mí la Comisión Internacional de Seguimiento es algo muy importante porque puede ayudar a contribuir a crear una nueva generación una nueva cultura a transformar positivamente a la sociedad y promover la colaboración y el diálogo además genera un aprendizaje mutuo entre las diferentes generaciones y permite el intercambio de conocimientos y experiencias en las perspectivas la participación en conjunta puede romper perjuicios sociales y estereotipos que existen entre las distintas ciudades que ya tiene en sí la participación intergeneracional puede generar ideas innovadoras y creativas y abordar los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad también puede fortalecer los lazos comunicativos y fomentar un sentido de solidaridad y cohesión social que trabajaría en objetivo común que puede conducir a la construcción de comunidades más inclusivas y justas bueno puedo decir que la participación de los nazos desde una temprana edad nosotros los nazos es adquirir una comprensión más profunda de los valores democráticos de justicia y de cómo funcionaría con las instituciones y la importancia de involucrarnos en la sociedad como ciudadanos activos de derechos que somos y eso es más que todo mi opinión respecto a ese tema muchas gracias Karina sí coincidimos totalmente en que esto es una promoción de un diálogo y un intercambio y un conocimiento conjunto creo que de eso se trata y se ha tratado los distintos foros y por supuesto los objetivos primarios que se tuvieron en el primer foro que es generar este espacio que es poder promover la participación y poder tener todos ese espacio de poder voltar nuestras experiencias y nuestras opiniones y me gustaría saber si hay alguien más que quisiera dar una opinión una reflexión acerca de lo que acabamos de compartir lo que dijo Carrie perdón no comprendí ahora ya es el momento de intercambiar con los adultos esperamos primero con los adolescentes si hay algún adolescente que quisiera participar bienvenido Diana por favor adelante hola muy buenos días otra vez Diana y represento a Red Nías yo propondría que las reuniones y los eventos de la comisión sean inclusivos y accesibles para todas las edades teniendo en cuenta las necesidades de los participantes más jóvenes y mayores y propongo que haya una participación equitativa su micro Diana vuélvelo a aprender por favor hasta que parte me escucharon como dice participación equitativa que haya una participación equitativa y asegurándose que todas las acciones y recomendaciones de la comisión estén basadas en la convención sobre los derechos del niño y que haya un ambiente donde nos sintamos cómodos compartiendo nuestras opiniones y experiencias y escuchar activamente a los niños niñas y adolescentes para poder comprender sus necesidades y sus preocupaciones específicas y garantizar que las recomendaciones derivadas de los foros y pinas sean tomadas en cuenta y se traduzcan en acciones concretas y en políticas públicas efectivas y además de dar seguimiento a los foros y pinas y monitorear el seguimiento de estos para el progreso y la implementación de las recomendaciones que se hayan dado solo eso Perfecto Diana muchísimas gracias creo que los aspectos de la accesibilidad para todos la participación equitativa la sistematización adecuada e igualitaria de todas las opiniones recabadas en todas las acciones que se vayan a realizar en estas reuniones que se estiman y realmente siendo la comisión intergeneracional el espíritu es ese así que me parece muy bien y de hecho invito a todas las personas integrantes en este espacio que deseen así como Diana hacer un planteo de propuestas para fortalecer esta misma propuesta de creación de la comisión bienvenidos ese espacio estaremos más preparados para hacerlo en el cuarto foro en Nuevo León acá está bueno que podamos exponer y plantearlos pero sí invitarlos a llevar una propuesta a Nuevo León bien tengo a Melisa y a Gilmar Melisa adelante muy buenos días todos nuevamente bueno yo considero que la comisión es importante ya que se necesita un seguimiento de las recomendaciones establecidas de foros anteriores para que estas se mantengan con el paso del tiempo y que futuras generaciones aseguren que la aplicación de las recomendaciones como el rol destacado del gobierno la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes sea aplicado correctamente por eso es que yo propongo que hayan representantes en la comisión de ambos géneros para continuar la recomendación del primer foro CIPINA de la implementación de políticas públicas que fomenten la igualdad es por ello que en este espacio de la comisión propondría que por el país se constituya de seis personas de un cargo público y de seis adolescentes de ambos géneros y de esta forma se conglomere una organización adecuada y eficiente para poder discutir de forma equitativa las políticas públicas y mantener el margen normativo que se tiene que tomar en cuenta para poder discutir diferentes estrategias de cómo implementar y cómo proteger los derechos de los niños y niñas adolescentes esto con el fin de promover un espacio integral donde estos niños y niñas adolescentes se sientan en confianza en exponer sus ideas y propuestas a fin de lograr el fortalecimiento de los sistemas de protección integral y que los mismos a partir del conocimiento de profesionales revisen los marcos normativos vigentes para avanzar en la reforma de la legislación nacional con los estándares internacionales de protección de derechos humanos lo cual continuaría con una de las recomendaciones del segundo foro CIPINA y también con la protección del presupuesto para esta misma función de proteger los derechos de los niños y niñas adolescentes que sería otra vez continuando las recomendaciones del tercer foro CIPINA asimismo por un día en esta comisión que entre los cargos públicos que se encuentren se discuta la implementación de políticas públicas inclusivas en las que no solo se hable de ello sino que también se aplique también a nivel nacional para que se construya en verdad el rol del gobierno en la promoción y protección de los derechos de estos niños y niñas adolescentes y apoyar un nuevo contrato social que se oriente a reducir desigualdades eliminar privilegios y mayor gasto social para los niños y niñas adolescentes y así continuando con la recomendación que se había establecido en el tercer foro CIPINA adicionalmente propondría que se haya un uso de la tecnología para promover el derecho al acceso a la información de los niños y niñas adolescentes fuera de la comisión y que sean conscientes de las acciones que está realizando la comisión y comentar sus opiniones al respecto con el fin de otorgarles un espacio de diálogo internacional que estos niños tengan el acceso a internet para poder informarse de los temas que les atañen y tener una voz para discutir en temas que tengan que ver con ellos como lo fue por ejemplo el esfuerzo de mejorar la capacitación de docentes democratización del acceso a internet y promoción de una mayor alfabetización digital como lo fue y es por eso que es esencial una participación eficiente del estado y de los niños y niñas adolescentes por igual en esta comisión eso sería todo lo que yo propondría excelente la incorporación es bueno el resumen espectacular de los distintos acuerdos y de los distintos documentos que bueno que vamos a tener que sí o sí darle el seguimiento apropiado para poder realizar su cumplimiento también la importancia de la accesibilidad y la inclusión son sin duda pilares fundamentales y por supuesto la participación activa en esta comisión intergeneracional que sin duda alguna van a ser la vértebra de todo este trabajo sin duda que sí Gilmar adelante gracias por antecederme también a las chicas creo que resumen bastante bueno bastante estructurado creo que el tema de la comisión es sumamente importante bueno me presento soy Gilmar Delgado de Ecuador pertenece pertenecemos como organización a RECNIA bueno creo que también recopilando un poco de lo que mencionó Diana acerca de la comisión creo que dentro del avance de todas las recomendaciones estas recomendaciones dependen de gran medida del compromiso y la voluntad política como lo mencionaba anteriormente de los gobiernos nacionales y las instituciones responsables tal vez las organizaciones para lograr un proceso significativo es necesario que exista creo yo una cooperación muy efectiva entre diferentes sectores gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil además de esto creo yo el fortalecimiento de los sistemas de protección social y los sistemas de protección especial es esencial para complementar las políticas y mecanismos dirigidos a la protección de niñas niñas y adolescentes el tema de que los recursos asignados a las niñas y adolescentes sean específicos y pertinentes que no se muevan ni siquiera dentro de una crisis como ya lo hemos evidenciado anteriormente hubo crisis sanitaria dentro de la crisis económica se tomaron parte de los presupuestos de niñas y adolescentes para solventar otras problemáticas pero creo yo que por derecho nos pertenecen esos recursos y son inamovibles dentro de eso pues el seguimiento y la evaluación de los avances también son factores críticos para determinar si estas recomendaciones que se han venido dando durante todos estos foros están teniendo un impacto positivo en la vida de los niños niñas y adolescentes que creo yo es el propósito mayor porque si no creo que todos estos recursos invertidos en cada uno de estos foros están siendo en vano creo yo que todas estas recomendaciones se deben dar un seguimiento estructurado específico esto puede implicar la mediación de indicadores claves relacionados con la salud la educación el bienestar emocional que es muy importantísimo sobre todo en la actualidad entre otros aspectos relevantes bueno es importante también mencionar destacar que el progreso de este tipo de recomendaciones puede ser gradual hay que ser realistas también y que se enfrentan a desafíos significativos cambios políticos tal vez otras circunstancias imprevistas sin embargo lo que hablaba anteriormente la persistencia en la promoción y aplicación de políticas efectivas puede marcar la diferencia en el bienestar de las niñas niñas y adolescentes como lo mencioné ahora pueden existir diferentes problemáticas que pueden afectar al progreso del cumplimiento de estas recomendaciones pero si existe una aplicación de política efectiva en cada uno de los países que el sistema de protección de derechos actúe de manera efectiva específica y pertinente sobre todo tener una comisión que da seguimiento integrada por niños adolescentes y organizaciones parte gobernantes sería una buena estrategia para poder llevar estos lineamientos y que se cumplan a cabalidad más bien eso un poco resumen y bueno invito también al diálogo a todos y todas bien nuevamente aparece el plano nacional el plano internacional como bien habíamos comentado que son pilares importantes ya sea para poder fortalecer cada estado individual para poder avanzar hacia algo sistémico y así como también el intercambio por parte de una cooperación como decía Gilmar correcta seria honesta que permita este intercambio de experiencias que fortalezcan y también algo no menor que trae Gilmar que también creo que es el espíritu de todo esto de qué es lo que nos trae por qué tenemos este objetivo específico de seguimiento y es ni más ni menos que no queden en vano todos estos aspectos trabajados porque cada documento cada recomendación llevó mucho trabajo de realizar y si necesite requiere un seguimiento serio y la palabra serio se recalcó varias veces entonces también me quedo con todas estas recomendaciones que hace Gilmar referente a la hoja de ruta que evidentemente nos va a venir muy bien que es parte de todo esto porque esta hoja de ruta se construye a partir de todos los integrantes que se han creado adolescentes incluidos por supuesto en esta comisión intergeneracional así que nada mil gracias por tus palabras Gilmar tengo a Mónica tengo a Carri y Diana no sé si querías agregar algo más adelante Diana por ejemplo mencionaban mencionábamos una participación equitativa con los países pero qué pasa cuando la representación de los países solo hay de un género bien es algo que tenemos que plantearlo para Nuevo León pensarlo bien en el momento de ustedes cuando lo trabajan en los grupos de metodología ver la forma de poder cumplir lo que sería lo equitativo ¿verdad? ha pasado es cierto ha pasado que son voceros del mismo género y bueno es algo que vamos a tener que trabajar sin duda de cara al cuarto foro para poder llevar esas garantías yo quería comentar perdón pero yo quería comentar más que todo es que también ese representante que se elija por país sea también representado por los líderes políticos de su país para que pueda también de una manera él exigir a los líderes políticos que se cumplan los acuerdos que ya se comprometieron en los foros de disciplina o sea que se puedan complementar para que no lo tomen como que un NAS simplemente o un niño que está ahí pidiendo exigiendo que se cumplan sino que el representante de la comisión intergeneracional de seguimiento de los foros que pide que se cumplan los acuerdos que ya se habían comprometido cumplieron es eso que se represente y que se asegure que el país en sí tenga el conocimiento que es el representante que exige también que se cumplan los acuerdos que ya están comprometidos a cumplir es como que una sugerencia más para poder reconstruir esa comisión intergeneracional comentando también más sobre el tema de la generos y algo que también me siento muy identificada sería mejor bueno una opinión mía o una propuesta mía sería que sea mejor dos NAS por país o sea dos niños niñas adolescentes por país ya sea una mujer y uno hombre y así se puede representar ambos géneros con el tema de las edades es como que un poco más viable pero el tema del género siento que es algo que deben respetar bastante para que puedan identificar ambos géneros y eso es más que todo mi opinión muchas gracias Carly sin duda que si nuevamente la participación en equidad de género es fundamental tenemos mucho trabajo por delante Mónica este hola buenos días mi nombre es Mónica también soy parte de RATNIA ser igual que muchos de mis compañeros este igual me parece muy importante quizás esto de la rendición de cuentas de todos los sistemas nacionales de protección porque esto nos permite ver un poco cómo se están promoviendo sus programas la implementación todo esto nos permite conocer realmente un poco quizás de sus acciones y en cada uno de los países sabemos que el funcionamiento o la organización es diferente entonces cada uno de nosotros como niñas niñas adolescentes nos interesa mucho eso que es lo que es la rendición de cuentas gracias Muchísimas gracias Mónica por tus palabras y por tu participación sin duda que es un aspecto importante a tener en cuenta lo que tiene que ver con lo que referencia la rendición y las acciones concretas que se vienen realizando Melissa adelante Bueno sí lo decías nuevamente yo sugiriría para la comunicación que se encuentren seis adolescentes representantes del país ya que se necesita una diversidad de opiniones en la misma comisión y también seis adultos de cargos públicos entre ellos puestos del gobierno para que en verdad se apliquen esas discusiones que se estén hablando en esta comisión y que verdaderamente sea visible el cambio que se está intentando realizar en los países asimismo también sugeriría que también se tomen en cuenta otras poblaciones durante la discusión de la comisión por ejemplo personas que estén sufriendo alguna discapacidad como los niños que normalmente son los que más son propensos a recibir violencia cuando tienen este tipo de 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 característica entonces sí propondría que se aborden esos temas y que bueno que en verdad se tomen en serio las voces de estos niños y niños adolescentes pertenecientes a esta comisión que estamos planteando y que se tome en cuenta su voz que no se juzgue que sea como un miembro más de esta comisión internacional de seguimiento de los foros y que es un miembro más al igual que todos un sentido que se promueva un sentido equitativo de igualdad y que se siga pues esta recomendación tan importante de la igualdad de género que se ha implementado desde el primer foro cipina que espero que en la misma comisión siga igual de respetado Muchísimas gracias Melisa sin duda que la inclusión abarca muchísimas cosas existen distintos tipos de accesibilidad de la información también y eso es algo que tenemos que trabajar muy arduamente creo que estás trayendo temas muy importantes Daniela Gracias Mariana Sí, acotar a la atenta escucha que estamos haciendo de las recomendaciones que sugieren niños, niñas y adolescentes que en esta idea de conformación intergeneracional de una comisión de seguimiento además intergeneracional vemos desde el IN al menos al haber sido memoria y acompañamiento de las distintas instancias de los foros y PINA que las recomendaciones que están contenidas en las declaraciones en las síntesis en los documentos de trabajo son reiterativas y esto se debe a que muchos de los desafíos de los sistemas o subsistemas de promoción y protección de derechos lamentablemente todavía no se han podido sortear o facilitar o desenredar esos nudos críticos por poner algunos ejemplos la falta de recursos económicos la falta de recursos humanos especializados la falta o las dificultades de trabajo articulado e interinstitucional para garantizar los derechos de niños niñas y adolescentes la falta de claridad en la definición del lugar de niños niñas y adolescentes en la agenda pública por mencionar algunos ejemplos son realmente recomendaciones que se han venido haciendo desde diferentes partes o actores de los sistemas que aún no han tenido claridad y esto se debe al menos desde nuestra visión a que este tema no solo es un tema técnico sino también político y creo que la conformación de una comisión intergeneracional de seguimiento sin duda en consonancia con lo que los chicos nos dicen el día de hoy es un desafío nacional pero también internacional ¿qué hacemos con ese desafío? desde el instituto tenemos algunas experiencias anteriores conformamos comisiones de seguimiento por ejemplo para el tercer foro panamericano y para el 22 congreso panamericano de niños niñas y adolescentes donde también se elaboraron documentos y diversas recomendaciones en ese sentido de nuestro lado y cuando se nos congregue para ello estaremos dispuestos a brindar todos los aprendizajes realizados todos los desafíos identificados y compartirlos por supuesto en esa mesa de trabajo con grandes y chicos Muchas gracias Daniela sin duda que va a ser un insumo muy preciado para poder ejecutar esta comisión intergeneracional y sin duda alguna es algo que vamos a tener que plantear en este cuarto foro en el momento de planteo formal y poder acordarlo así que bienvenido y sí coincidimos en que hay aspectos que aún faltan que son reiterativos que son elementos que hasta este momento incluso ahora hace minutos los adolescentes nos están nuevamente trayendo y sí yo creo que también y estoy convencida de que esta comisión justamente va a traer un poco de luz sobre todo esto poder desatar primeramente identificar estos nudos para poder empezar a trabajarlos y darle seguimiento serio como bien decía Gilmar a todas estas acciones que se vinieron trabajando tengo a Diana y a Georgina Diana adelante sí otra propuesta que traía es solicitar el apoyo de los gobiernos vamos a verlo Diana ¿me escuchás? sí ahorita sí ustedes me escuchan nos quedamos hasta apoyo de los gobiernos si pudieras retomar desde ahí sí solicitar el apoyo de los gobiernos para los niños niñas y adolescentes que sean representantes en la comisión para no quedar como en la deriva Diana lo puedes repetir por favor ¿está bien con la cámara apagada para que se escuche mejor? solicitar el apoyo de los gobiernos para los niños, niñas y adolescentes me escuchan un poquito entrecortado, Diana ¿qué te parece si nos ayudas a escribirlo? es tu último en el chat ¿te parece bien? para que no estés luchando con tu conectividad, gracias Diana bueno bien, tengo a Shoshina, adelante gracias a todos y a todas muy buenas tardes bueno, felicidades a los niños a las niñas y adolescentes que han dado sus intervenciones anotando las diferentes intervenciones pues veo que ellos ya identificaron precisamente cómo debería de ser esta comisión ¿verdad? y creo de que han dado unos aportes muy significativos en tanto a su conformación quién es, el para qué y cómo debería de funcionar entonces creo que ya hay unas anotaciones y unos aportes valiosísimos desde nuestro punto de vista bueno, mi nombre es Georgina Villalta de la Red de Infancia del Salvador y representamos a este espacio a las redes de Centroamérica desde Guatemala a Panamá vemos que el valor agregado de este cuarto foro precisamente es eso esa conformación de esa comisión que no la tenían los foros anteriores nosotros hemos dado seguimiento desde el primer foro hasta este cuarto y obviamente de manera aportando en los aspectos metodológicos como nos hemos entregado hoy junto en el trabajo arduo que hemos estado haciendo con Fernando ¿verdad? en estos días este creo de que ha sido un trabajo bastante fuerte significativo ha permitido también la participación de los niños y las niñas que no la tuvimos en el primer foro ¿verdad? entonces sí creo de que ha habido teniendo sus cambios y creo que lo significativo va a ser precisamente ese valor agregado cómo se concretiza a que esta comisión precisamente asuma ese rol sí quiero resaltar tres aspectos que ya se mencionaban y que lo mencionaba Gilmar también obviamente va a depender precisamente recordemos que aquí hay roles específicos un rol de los estados un rol de la sociedad civil y en este caso el rol que juegan las instancias de los sistemas de protección es específico como un garante principal y en este sentido va a depender mucho de esa voluntad política ¿verdad? que las diferentes instancias estatales tenga también hay que recordar los cambios políticos que se dan en los países como ya lo decía Gilmar y obviamente tendría que hacerse todo ese proceso de gradualidad porque obviamente va a ser significativo que se llegue a un quinto foro donde cada país ya muestre y que eso se inicie el foro ¿verdad? muestre de cuáles son los avances que ha hecho de acuerdo a lo que se comprometió en este cuarto foro entonces creo que eso le va a ir dando como mayor riqueza a los foros y van a pasar de ser un foro más entonces sí felicitamos por esa iniciativa de la comisión de seguimiento porque eso le va a dar como un valor agregado significativo a este proceso de los foros gracias muchas gracias Georgina sin duda los aportes de los y las adolescentes han sido especialmente significativos nos están marcando muy bien la manera en la que la comisión cómo se le imaginan y cómo desde dónde deberíamos partir nos han aportado hasta incluso una hoja de ruta la conformación o sea acá hay mucho trabajo así que también por mi parte felicitaciones a todos ellos y aprovecho para poder leer lo que Diana ha escrito en el chat ella dice solicitar el apoyo de los gobiernos para los niños niñas y adolescentes que sean representantes en la comisión para que puedan tener un respaldo además de que haya encuentros algunos presenciales bien de esto también habla la propuesta y eso es algo que también nos dejamos un poco como por si se preguntaba la propuesta en sí el documento plantea que si bien pueden ser encuentros virtuales también pueden ser presenciales o incluso híbridos pero todo esto así como también la frecuencia que se planteó que en su momento había mencionado que eran dos si está la necesidad de poder establecer mayor frecuencia o un tipo de modalidad diferente también es a evaluar esto quiere decir que absolutamente todo es de acuerdo a como venga dándose la situación ¿sí? pueden ser más frecuencias pueden ser otras modalidades recuerden que esta propuesta es algo que estamos conformando entre todos y es una pequeña parte de un gran tema bien tengo a Carly y tengo a Marta Carly adelante complementando un poco diciendo que pedir la ayuda en sí a los estados por la parte de los representantes el presupuesto para participación de los niños niñas y adolescentes en varios países es casi nulo la verdad entonces es como que más una propuesta de pedir como que un presupuesto específico para promover la participación de los niños niñas y adolescentes en el país o tal vez hasta exterior del país porque a veces uno dice que el destino el presupuesto y todo pero no hay y es porque no hay un presupuesto especial para eso el presupuesto que tienen para eso es destinado de otras cosas y a veces se pierde el presupuesto de educación se puede perder el presupuesto de salud el tema de que también lo dan para participación de los NAC que es necesario entonces se pide un presupuesto específico para que se promueva y participen los NAC en lo que es el país en la nación y también a los exteriores de la nación que muchas veces ocurre esa es más que toda la propuesta partiendo de lo que también pudieron comentar y de lo que un poco puede reflexionar perfecto Carly muchísimas gracias si el tema presupuesto ha sido tocado también y creo que es un elemento a poder llevar al foro sin duda alguna para que realmente se pueda dimensionar esta necesidad en realidad porque es importante poder garantizarles la participación creo que es fundamental Marta Benítez adelante Muchísimas gracias por la oportunidad de contribuir a este espacio simplemente me uno a las palabras de valoración y de felicitación por desarrollar esta propuesta de seguimiento que es un componente importantísimo para agregar en la construcción de disciplinas que sean más fuertes más fortalecidos y que podamos hacer de hecho un seguimiento concreto para ver qué cosas tenemos que seguir trabajando qué cosas a lo mejor tenemos que potenciar y qué cosas tenemos que corregir creo que eso es algo un paso enorme que estamos dando en este momento simplemente me gustaría agregar un poco el espíritu que espero pueda estar vivo digamos en la conclusión de esta estrategia que es el de un proceso de construcción conjunta entre Estado y sociedad civil no un proceso de rendir examen como para valorar si el Estado hizo bien o hizo mal sino un Estado para construir juntos y mejorar juntos que sea un proceso de monitoreo de seguimiento que permita al propio Estado y que el propio Estado lo vea como un apoyo como una manera de mejorar y que hacerlo de esa manera por supuesto significa un beneficio para todos para el propio Estado y por supuesto para la sociedad civil y para los propios niños, niñas y adolescentes así que felicito animo y por supuesto me parece muy importante la participación de los niños, niñas y adolescentes en este proceso gracias Perfecto Marta muchísimas gracias sí ya también el tema de los roles de la participación en esta comisión es fundamental para tenerla en cuenta porque sí el espíritu claramente es la construcción desde lo positivo y lo conjunto y poder trabajarlo de manera colectiva acuerdos que se han realizado de manera colectiva entre todos los participantes que han estado activamente trabajando en los tres por los anteriores y es lo que se espera de ahora en más bien me gustaría saber si algún participante quiere agregar alguna impresión opinión propuesta Adalberto adelante gracias Mariana pues solamente este primero eh agradecer a a Inao que haya puesto el tema y a Mina también que hayan puesto este tema en en esta ocasión cuando lo lo expusieron y nos nos lo propusieron lo vimos con excelentes ojos por supuesto porque nos parece que con esto efectivamente cerramos con eh las intenciones que teníamos con la realización de este foro en México y es eh ir hacia la institucionalización de este de este foro y que sea un un foro de apropiación de todos quienes intervenimos en en la en la promoción y protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes en ese sentido pues México este apoyó y apoya esta esta conformación eh agradezco también todas las aportaciones que hicieron Melissa Diana Gilmar Carrie creo que han puesto los temas importantes nosotros habíamos previsto en 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 las conversaciones previas este o habíamos pensado que habíamos contemplado este muchas cosas pero creo que como siempre nos abrieron el panorama y nos y nos hacen ver que este que que se puede siempre mejorar todas las propuestas entonces agradecemos todos sus comentarios y en este mismo sentido creo que lo este lo que procede sería poner a consideración no solamente de ustedes seguir revisando esta propuesta con con lo que ustedes ya dijeron y con lo que se dice con lo que se ha dicho hoy pero continuar con con las propuestas para para este efecto una de las herramientas que se está implementando en esta en este foro en esta edición es la habilitación de un de un repositorio de un drive en donde se están compartiendo los documentos o cualquier documento que este que se quiera compartir respecto a los temas que se van abordando en el foro experiencias de los países este comentarios y y poder vamos a subir esta propuesta y vamos a nutrirlas con las propuestas que se que se han expresado hoy para para que se pueda revisar y se pueda ir dialogando a través de este de este drive también sobre sobre la creación de la comisión y bueno pues nada más agradecer nuevamente que se haya puesto y bueno pues lograr conformar este espacio que que sí que nos sirva a los estados y a las instituciones también como como guía respecto a lo que tenemos que hacer y para desatorar aquellas cuestiones no que de pronto la visión externa sirve mucho en estos temas entonces pues bueno felicitar esta propuesta y este y pues bueno desde desde los desde los estados creo que tenemos estos compromisos que ya se que ya se puntualizan gracias mariana gracias Alberto por tus palabras sin duda alguna desde los estados tenemos mucha tarea que nos estamos llevando a casa y sin duda para la reflexión hacia este cuarto foro así que buenísimo también el dato de los repositorios y la composición de de cuáles son los documentos que se van a estar encontrando allí Ivette adelante muchísimas gracias buenas tardes a todas y todos aquí preciso desde Monterrey Nuevo León donde primero Dios nos veremos en un par de meses primero pues por supuesto que estamos muy emocionadas de de poderlo recibir y ya este preparando todo para que que sea este un foro como han sido todos los demás por supuesto exitoso yo quisiera decir que por supuesto estamos muy muy emocionados con el de crear una comisión intergeneracional creo que es vital que en una sola mesa estemos todos los que estamos involucrados en el tema de protección de derechos de niños y adolescentes y preciso creo que una de las partes importantísimas que nos va a dejar este foro es primero visibilizar en qué en qué camino en qué punto estamos todos los sistemas de protección de los distintos estados seguramente llevamos velocidades distintas incluso dentro del mismo país dentro del mismo México por ejemplo también hay velocidades distintas y eficacias distintas de los diferentes sistemas de protección entonces creo que esto va a ser muy importante para que todos sepamos de dónde estamos partiendo y los que tengamos evidentemente las buenas experiencias pues nosotros también poder darles ese seguimiento e ir detrás de ustedes y por otro lado creo que sí es un enorme reto por supuesto el entendimiento que el sistema de protección tiene todo que ver con una coordinación interinstitucional para la garantía de los derechos es un reto enorme porque todavía tenemos una perspectiva de una oficina que es la que se dedica a atender necesidades o garantías de niños y adolescentes y esta lógica de transversalidad de derechos es el creo el reto más grande que tenemos y por supuesto pasa por temas políticos y pasa por temas presupuestales pero ponerlo en la mesa decirlo y que estén las autoridades creo que va a ser de mucha ayuda para al menos aquí en el estado de Nuevo León y en México de todo lo que se diga nos vamos a encargar de que esto sea escuchado por aquellos que deben de escuchar y que al final deben de tomar decisiones en el sentido de verdad que sí mucho también era para felicitarlos estoy muy emocionada de escuchar a las adolescentes y a los adolescentes seguramente ya nos veremos por acá y bueno también habrá oportunidad de que tengan contacto con las niñas y niños en el estado de Nuevo León que estamos también buscando la manera de que tengan una participación y que tengan esta correlación de forma directa que a mí como último punto que es lo que creo que más más me puede interesar en la lógica de generar esta comisión que también veamos la posibilidad es una propuesta de que veamos la posibilidad de a lo mejor de manera muy incipiente pero generar un mecanismo en el cual todos estos adolescentes y jóvenes que van a estar participando generemos un mecanismo homologado para que luego todo lo que se esté aportando lo permeen en sus comunidades con sus compañeros con sus iguales creo que lo más importante de todas las comisiones es como luego ustedes como representantes de las adolescencias lo transmiten a sus compañeros desde la lógica de la comunidad de la escuela y por supuesto desde la lógica de las instituciones que trabajan temas de derechos entonces creo que sería buenísimo este mecanismo a lo mejor crear de cómo le vamos a hacer que una vez que se tengan acuerdos como ustedes van a hacer la voz de estos acuerdos con sus compañeros con sus jóvenes adolescentes y con sus infases en el estado al que pertenezcan porque al final de cuentas es ahí donde vamos a ver el mecanismo de garantía real de estos procesos de comisiones y bueno pues está ahí dejaría mi participación y pues desde ya les digo que bienvenidas y bienvenidos a Monterrey por acá nos vemos pronto gracias muchísimas gracias sin duda alguna que los chicos también tienen muchísimo para aportar en esto de la hoja de ruta de cómo dentro de su imaginario de cómo se debería componer sus voceros y demás hay mucho muchísimo para ir haciendo e ir armando gracias por recibirnos allá en Nuevo León la verdad un placer me gustaría hacer un paréntesis y poder leer desde Red Mías ellos dicen nos sentimos muy contentos y contentas en ser parte de estos espacios todas las opiniones son importantes esperamos nuestros aportes sean tomados en cuenta por supuesto que sí como parte de esta comisión mil gracias por todos los comentarios que nos vienen llegando desde Facebook y distintas plataformas me gustaría conocer si hay algún participante que quisiera hacer algún aporte algo que quieran complementar acerca de esta propuesta antes de estarlos con una reflexión final Buenas Luisa Plata de Honduras pertenecemos a un programa global que está conformado por organizaciones en Bolivia en Guatemala y en Honduras realmente que solamente es un comentario verdad agradecemos este espacio son muy importantes estos encuentros preparativos para el foro para nosotros realmente es de mucho aprendizaje poder compartir y aprender también de ustedes pero sobre todo de estos adolescentes que hoy nos han ilustrado y nos han hablado desde el corazón gracias por eso gracias por compartir créanme que nosotros sí aprendemos de ustedes también pero sobre todo porque esos mensajes también que a ustedes les ha costado permearlos en sus vidas lo importante es que también sean reflejados en este espacio que tendremos aburrido de adultos verdad que quede realmente reflejado en ese documento porque así es una verdadera participación ver esa experiencia de ustedes que realmente se tomen en cuenta en estos procesos de decisiones y de compartir así que gracias por el espacio gracias chicos y chicas y pues estamos pendientes de lo que sigue muchas gracias Luisa muchísimas gracias por tu aporte bien capaz que para ir cerrando alguna reflexión final yo quería agradecer porque estos espacios también permiten que nosotros los niños y niñas adolescentes entiendan que se cumplan nuestros derechos nosotros tenemos derecho a la participación de los derechos que están en los artículos de opinión o sea el artículo 12 de la convención de los derechos del niño dice que debemos que debemos derechos poder participar y en el objetivo 16 de la ODS menciona eso menciona que que promueve las sociedades pacíficas justas e inclusivas para el desarrollo sostenible y bueno dentro de este objetivo de la ODS se reconoce la importancia y significativa de los niños y niñas y adolescentes en la toma de decisiones que nos involucran a nosotros mismos decisiones que al final en cuenta nosotros vamos a tener eso hay leyes que promueven por el parte de la educación nosotros recibimos esta educación queremos también ser parte de eso nosotros pedimos nada de nosotros sino nosotros porque al final en cuenta nosotros recibimos lo que se está cumpliendo lo que se está pidiendo así que eso es más o menos lo que quería comentar Excelente Carly muchísimas gracias sin duda una cosa es tener el derecho establecido y otra cosa es poder hacer goce del mismo y creo que eso es fundamental desde ahí se parte todo este trabajo y estamos todos en este compromiso de que ustedes puedan hacer el gozo de este derecho de participación entre otros derechos bien me gustaría pasar a agradecer a Carlos Noera el comentario también menciona que son muy constructivos los aportes de los adolescentes y adultos en este webinar y felicita a todos por participar Angelina agradecer el espacio de participación fue increíble poder compartir nuestras opiniones y experiencias desde la voz de la niñez y la adolescencia para así generar un cambio intergeneracional que pueda formar parte de la sociedad actual un saludo desde Ecuador por parte del movimiento por ser niña esperamos poder compartir con ustedes pronto les mandamos un beso Angelina y muchísimas gracias por el comentario bueno si les parece poder ir redondeando lo que es este espacio que sin duda ha sido muy rico en cuanto a participación yo me voy con el corazón lleno de alegría porque bueno la verdad que esta fue mi primera experiencia en este rol y sin duda alguna ustedes me hicieron muy ameno me gustó mucho y es un honor haber formado parte de esta instancia me gustaría saber si quisieran ir redondeando con alguna reflexión final bien entonces por mi parte cerrar con algo que dije muy al pasar y sabía que iba a ser algo que pase un poco desapercibido cuando hablé de los objetivos del primer foro en el 17 hablaba de la conformación de la necesidad de la conformación de espacios intergeneracionales espacios de escucha de participación activa de intercambio de experiencias y buenas prácticas en aquel momento era un objetivo y hoy está concretado si será importante entonces el seguimiento de todo lo que se viene trabajando y todos los acuerdos que venimos alcanzando foro tras foro reunión tras reunión hoy estamos acá reunidos todos pensando como bien decía Luisa hermoso poder formar una mesa donde todos estemos colaborando en conjunto y hoy es posible y no solo en un foro sino que en modalidades preparatorias para poder trabajar todos juntos y llegar con propuestas realmente dinámicas donde la intergeneracionalidad sea la gran parte de todo esto y sobre todo el goce a la participación a los adolescentes bien traían les agradezco un montón haber participado de verdad fue un honor y y y y y